Negromante de las sombras Capítulo 876 Una masacre destinada, parte 7, sobre el océano ilimitado, cientos de islas flotaban en lo alto del cielo. De vez en cuando, diferentes tipos de dragones volaban de una isla a otra. Lea el capítulo 566 para obtener más detalles sobre las islas dragón. En la isla central de las islas dragón, el dracar dormía profundamente en su forma de dragón gigante. La energía del vacío brotaba de su cuerpo como maremotos y toda el área donde dormía se había convertido en un paraíso de energía del vacío. De repente, en medio del área rodeada por la energía del vacío, apareció un hombre vestido con ropa blanca. El hombre tenía dos cuernos blancos en la parte superior de su cabeza y el aura que lo rodeaba era la de un dragón de rango 4 de nivel medio. Aunque el aura que rodeaba al hombre era bastante poderosa, por alguna razón, el rostro del hombre estaba pálido y su cuerpo temblaba un poco. En el momento en que el hombre apareció allí, el dracar abrió los ojos y lo miró con pereza. ¿Qué pasa, Casimiro? Casimir tragó saliva cuando escuchó a el dracar y dijo con voz temblorosa. Eso, maestro, los dragones eso, el dracar levantó una ceja cuando vio la forma en que actuaba Casimir y volvió a su forma humana. Casimir, respira hondo y cálmate, el dracar le dio unas palmaritas en el hombro al hombre y dijo con voz seria. El cuerpo de Casimir dejó de temblar cuando el dracar le dio unas palmaritas y empezó a respirar profundamente. El dracar esperó pacientemente a que se calmara y, después de unos minutos, notó que Casimir finalmente se calmaba. ¿Estás bien ahora? Preguntó el dracar una vez que vio que Casimir ya no temblaba. Casimir asintió con la cabeza al escuchar a el dracar y finalmente le dijo por qué había venido aquí. Maestro, hace un momento alrededor de 50 lámparas de alma de los dragones que entraron en la tumba de los antiguos se hicieron añicos una tras otra. ¿Qué? Los ojos del dracar se abrieron en shock cuando escuchó a Casimir y perdió el control sobre su aura por un momento. Retumbar. Los cientos de islas dragón que flotaban en lo alto del cielo comenzaron a temblar debido a su poderosa aura y los dragones que vivían en ellas miraron hacia la parte central de las islas dragón con una expresión de miedo en sus rostros. ¿Voyxcar, está bien su lámpara del alma? Preguntó el dracar con los ojos brillando con energía del vacío. Todo el cuerpo de Casimir temblaba debido al aura del dracar, pero apretó los dientes y asintió con la cabeza. Al ver a Casimir asintir con la cabeza, el dracar finalmente se calmó un poco y dejó de liberar su aura. Aunque el dracar se calmó un poco al saber que su hijo estaba bien, sus ojos todavía estaban llenos de ira y preguntó con voz fría. Cuéntame qué pasó. Casimir asintió con la cabeza al escuchar al dracar y sacó un pequeño cristal. Aunque no pudimos descubrir exactamente qué sucedió porque la tumba de los antiguos es un reino completamente diferente, separado de utopía. Aún así recuperamos con éxito este pequeño vídeo de las lámparas de alma destrozadas de las víctimas, dijo Casimir y activó el cristal que sacó. Mientras activaba el cristal, apareció una pantalla holográfica frente al dracar, mostrándole un pequeño vídeo. Al mirar el vídeo, todo el cuerpo del dracar se estremeció y sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. ¿Qué clase de monstruo encontraron que causó tal desastre? Emperatriz, una mujer con la parte superior del cuerpo de un humano y la parte inferior de una serpiente entró en una habitación y dijo con voz respetuosa. HMMM, al escuchar a la mujer, una serpiente blanca gigante abrió los ojos y la miró con una expresión sin emociones. Al ver a la serpiente gigante mirándola, la mujer bajó aún más la cabeza y dijo en tono respetuoso. Algo le pasó a nuestra gente que entró en la tumba de los antiguos. Los ojos de la serpiente blanca se entrecerraron cuando escuchó a la mujer y le indicó que continuara. La mujer le contó a la serpiente cuántas de las lámparas del alma de las personas que entraron a la tumba se rompieron repentinamente una tras otra y, al igual que Casimir, también le mostró un vídeo. Al mirar la escena del vídeo, la expresión indiferente en el rostro de la serpiente desapareció y sus ojos también se abrieron en estado de shock. Escenas similares estaban teniendo lugar en el imperio Bloodmoon, el Bencine y otros lugares también. No importa si eran bestias, dragones, mechadroides, vampiros, demonios o cualquier otra especie, todos recibieron de repente la mala noticia de que las lámparas del alma de muchas de las personas que entraron a la tumba de los antiguos se habían hecho ánicos. En el imperio Geena, Bapomet, que se estaba preparando para lanzar un ataque al reino de las sombras, también recibió la noticia y su rostro se puso feo cuando escuchó que más de trescientos demonios que entraron a la tumba habían muerto. ¿Tenemos alguna pista sobre lo que pasó allí? Preguntó Bapomet mientras hacía todo lo posible por contener su ira. El demonio de bajo nivel que estaba arrodillado frente a Bapomet se estremeció y asintió con la cabeza. Sacó un cristal de su anillo de almacenamiento y reprodujo un vídeo. Al mirar la escena del vídeo, los ojos de Bapomet se abrieron como platos en estado de shock. ¿Qué clase de monstruo causó tal masacre? Bapomet murmuró con voz sorprendida mientras miraba los montones de cadáveres esparcidos por todas partes. En el vídeo, el suelo estaba teñido de rojo con sangre y cadáveres de vampiros, dragones, monstruos, demonios, elfos y otras especies estaban esparcidos por todas partes. Ese cielo negro y sombrío, es la segunda capa de la tumba, murmuró Bapomet, y la conmoción que estaba sintiendo aumentó aún más. Después de ver una escena tan desastrosa, pensó que había sucedido en la tercera capa, donde puedes encontrar monstruos de rango 3, pero al mirar el cielo sombrío, se dio cuenta de que todas las personas en el vídeo murieron en la segunda capa. Bapomet continuó mirando el vídeo con expresión concentrada y pronto, el vídeo se detuvo frente a una pequeña montaña. L5 a 3 noviembre 5 LSN, N, 5 Belby barra 5. Co5 Al principio, Bapomet estaba confundido sobre por qué el vídeo se detenía allí, pero pronto el vídeo se movió y sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que la montaña en realidad estaba hecha de una pila de cadáveres. En la cima de la montaña de cadáveres, estaba sentado un hombre cuyo rostro estaba cubierto por su largo cabello negro, empapado en sangre. A través del hueco de su cabello, Bapomet miró los ojos del hombre y notó que estaban completamente negros, incluso la esclerótica de sus ojos era negra. Por un momento, los ojos de Bapomet se encontraron con los ojos del hombre y el vídeo terminó. Si me ayudas, no le diré a nadie que entraste a la tumba con drives y que su mundo oculto está dentro del bosque oscuro. Evan sintió como si le hubieran golpeado la cabeza con un martillo cuando escuchó a Zorda y su mente se quedó en blanco por un momento. Trató de mantener la calma, pero por la expresión pesada de su rostro, estaba claro que su corazón estaba lejos de estar tranquilo. Los labios de Zorda se arquearon hacia arriba cuando vio la expresión del rostro de Evan y no trató de ocultar la sonrisa en su rostro. ¿Cómo supiste sobre esto? A Evan no le importó la sonrisa de Zorda y preguntó mientras intentaba mantener la compostura. No perdió el tiempo fingiendo que no sabía de qué estaba hablando Zorda porque por la forma en que hablaba el demonio, Evan estaba seguro de que no estaba mintiendo ni nada y ya sabía sobre el mundo oculto de drives. Al escuchar a Evan, Zorda no respondió su pregunta y solo lo miró con una sonrisa divertida en su rostro. Discover 5, novelas actualizadas en n, o, v barral bin. Co5 Evan se sintió frustrado cuando vio la sonrisa de Zorda, pero no se atrevió a actuar descuidadamente. Era plenamente consciente de que la situación actual era bastante grave. Si se difundiera la noticia sobre el escondite de los drives, muchas personas intentarían atacarlos de inmediato, especialmente los elfos que todavía los buscaban debido al árbol del mundo. A pesar de que el mundo oculto de drives estaba ubicado en el área central del bosque oscuro, que era el territorio del señor supremo del bosque oscuro, estaba seguro de que ni siquiera el miedo a un monstruo de rango 6 sería capaz de detenerlo. Personas que vendrían después de los drives. Entonces, ¿me ayudarás ahora? Evan escuchó la voz juguetona de Zorda y salió de sus pensamientos. La sonrisa del demonio de piel azul era realmente repugnante en opinión de Evan, pero no hizo comentarios al respecto y respiró hondo. Antes de decidir algo, dime cómo te enteraste de todo esto. Aunque quería matar al demonio frente a él de inmediato, Evan necesitaba saber cómo se enteró de los drives y si él era el único o si también había otras personas que sabían sobre los drives. Si el demonio es el único, entonces tendrá que matarlo de alguna manera y el problema se resolverá, pero si también hay otras personas, entonces tendrá que pensar en un método diferente para evitar que difundan la noticia. Sobre el mundo oculto de drives. Cedar y Sylvan lo habían ayudado mucho desde que llegó a Utopía y no quería que les pasara nada. Además, el mundo oculto de drives era un lugar perfecto para que su poder creciera por el momento. Actualmente, era buscado en toda Utopía debido a la recompensa que la casa de subastas Blood One puso por su cabeza. Si el mundo oculto de drives realmente quedara expuesto, sería muy problemático para él ya que perdería el único lugar donde podía permanecer a salvo sin ningún problema. Zorda miró a los ojos serios de Evan y pudo sentir que si no le decía cómo se enteró de drives, no cooperaría con él. Recibí esta información de uno de mis subordinados. Aunque no sé quién le dio esta información porque antes de que pudiera contarme todo, alguien lo mató. Estás mintiendo, dijo Evan inmediatamente con voz fría al escuchar a Zorda. Zorda estaba a punto de decir algo al escuchar a Evan, pero notó que los ojos de Evan giraban como vacíos arremolinados como si pudiera ver a través de todas sus mentiras. Evan estaba usando la habilidad de los ojos del abismo que podía percibir la verdad oculta, por lo que inmediatamente notó que Zorda le estaba mintiendo. Al darse cuenta de que Evan podía decir si estaba diciendo la verdad o no, Zorda permaneció en silencio por un momento antes de suspirar y sonreír una vez más. A decir verdad, tú eres la razón por la que pude averiguar sobre los drives. Evan quedó atónito cuando escuchó a Zorda y un sentimiento prohibitivo comenzó a crecer en su corazón porque podía decir que esta vez Zorda estaba diciendo la verdad. Zorda. ¿Qué quieres decir? Preguntó mientras intentaba ocultar su ansiedad. Zorda notó la ansiedad de Evan, pero a él no le importó y continuó. Hace unos días vi algo muy interesante. ¿Sabes qué era? Zorda no esperó a que Evan respondiera su pregunta y continuó hablando. Vi a una mujer de nivel principiante de rango 2 moviéndose con una oveja de color negro. ¿Karla? Al escuchar a Zorda, Evan inmediatamente pensó en Carla, a quien había salvado de los vampiros y le había dado una oveja de viento y relámpagos para usar como montura. Inmediatamente usó su conexión con esa oveja y descubrió que la oveja ya había muerto hacía más de medio mes. Murió durante el tiempo que estuvo dentro de la dimensión de la cueva de Octavius. La razón por la que Evan no se dio cuenta de que la oveja había muerto fue que cuando estaba en la dimensión de la cueva, muchos de los miembros del equipo negro estaban dispersos en la segunda capa de la tumba, y de vez en cuando, los altos los mataban. Monstruos de nivel y debido a eso, era imposible para Evan mantener un registro de todos los no muertos de las sombras que murieron. Evan trató de mantener la calma después de darse cuenta de que Zorda conoció a Carla, pero le resultó imposible mantener la calma después de darse cuenta de esto. Después de ver a esa mujer moviéndose con una oveja negra, de repente pensé en los rumores que escuché sobre ti. De mis subordinados, escuché que la persona que robó la piedra de la iluminación de la casa de subastas Bloodmon también está dentro de la tumba y se mueve mientras viaja. Una oveja de color negro de nivel principiante, rango 2, en este punto, la sonrisa de Zorda se amplió y dijo mientras miraba a Evan. La recompensa por tu cabeza era bastante grande, así que pensé en preguntarle sobre ti ya que ella también se estaba moviendo con un monstruo similar a ti, pero oh vaya, esa mujer se negó a decirme nada e incluso trató de luchar contra mí. Dijo Zorda, y su sonrisa se volvió completamente espantosa. Y puede que no lo sepas, pero aquellos que intentan luchar contra mí solo tienen. Oye, demonio. Zorda dejó de hablar a mitad de camino porque fue interrumpido por una voz fría que le provocó escalofríos. Miró a Evan y notó que, por alguna razón, tenía los ojos cerrados. ¿Dónde está Carla? Escuchó de nuevo la fría voz de Evan y un mal presentimiento comenzó a crecer en su corazón. Antes de llegar a Utopia, Evan siempre se mantuvo alejado de la gente porque en lo profundo de su corazón, siempre había una voz que le decía que algo malo sucedería si se acercaba a alguien. Incluso antes de su transmigración, cuando estaba en la Tierra, Evan nunca hizo amigos porque incluso en ese momento solía sentir que algo malo sucedería si hacía amigos y se acercaba a alguien. Evan estaba confundido en cuanto a que era este extraño sentimiento que le impedía acercarse a alguien y luego se dio cuenta de que este sentimiento tenía algo que ver con su título, el maldito. Tal vez tenía este título incluso cuando estaba en la Tierra, pero no podía verlo porque, a diferencia del mundo de Aurora, no había magia ni ventana de estado que informara a las personas sobre su información en la Tierra. Cuando Evan usó la torre de la ascensión y entró en el dominio mundial, por alguna razón, su título, el maldito, desapareció por completo de su ventana de estado como si estuviera sellado. Debido a que no tenía este título, por primera vez en su vida, no sintió resistencia al hablar con la gente y de hecho disfrutó su tiempo en el dominio mundial con Malark y otros. Una vez que dejó el dominio mundial y llegó a Utopía, su título, el maldito apareció una vez más, pero debido al título, creador del reino de las sombras primordial, el efecto del título el maldito disminuyó en un 50%. Aunque todavía había un sentimiento en su corazón que lo hacía sentir un poco incómodo al hablar con otras personas, era mucho menos intenso que antes. Debido a que el efecto del título de Crusade One se redujo en un 50%, Evan aceptó plenamente a Cedar como su amigo con quien pasó la mayor parte de su tiempo después de llegar a Utopía. Unos días antes de entrar a la tumba, cuando Cedar le presentó a Carla y otros drives, Evan sintió hacia ellos la misma resistencia que solía sentir hacia la gente del mundo Aurora. Aunque la resistencia era bastante baja en comparación con lo que sentía en el mundo Aurora, decidió tomarse su tiempo antes de hacerse amigo de otros drives. Cuando Zorda habló de cómo se encontró con una mujer que se movía con una oveja de color negro, Evan ya entendió que debía haber obtenido información sobre él y el mundo oculto de drives de Carla. Aunque Evan no pasaba mucho tiempo con otros drives, conocía muy bien su personalidad y estaba 110% seguro de que Carla nunca revelaría información sobre él o el mundo oculto de drives voluntariamente sin importar nada. Como estaba seguro de que Carla no reveló ninguna información sobre él o el mundo oculto de drives, pero Zorda aún sabía sobre esto, entonces sólo había una forma de obtener esta información. Él usó la búsqueda del alma o algo similar en ella, Evan estaba seguro de que era imposible para Zorda obtener información sobre el mundo oculto de drives usando la búsqueda del alma porque Silvan había colocado un sello en todos los drives que evita que cualquiera pueda obtenerla. Información sobre el mundo oculto de los drives mediante la búsqueda del alma. Evan estaba seguro de que Zorda debió haber usado un método diferente para obtener la información, y al ver la horrible sonrisa en el rostro del demonio de piel azul, se dio cuenta de que el método que usó no era nada bueno. Evan pensó que, después de todo, no sentiría mucho después de saber que algo le pasó a Carla. Apenas hablaba con ella y no era tan cercano a ella como lo era a Cedar. Pero, estaba muy equivocado. Por alguna razón, de repente recordó la primera vez que Cedar llevó a Carla, Jack, Orpal y otros drives a su encuentro. Recordó cómo entrenaban y los sorprendidos que estaban cuando los derrotó. Especialmente Carla, quien se quedó sin palabras cuando convocó a sus no muertos sombra para vencerla ya que no podía derrotarla en ese momento. ¿Por qué, por qué estoy recordando esto? Evan pensó mientras respiraba pesadamente. No sabía lo que estaba pasando, pero sus emociones estaban alborotadas. Recordaba una situación similar a su actual, sus emociones también estaban fuera de control en el pasado cuando Mark y David murieron durante el ataque a Napliam City, capítulo 540. En ese momento, su título, El Maldito, lo afectó y todas sus emociones fuera de control se enfriaron por completo. Pero a diferencia de esa vez, actualmente su título, El Maldito, no mostraba ningún signo de activación. Joder, Evan sintió un aire hirviendo llenando su corazón al mismo tiempo. Lo que Zorda dijo antes también resonó dentro de su mente. Tú eres la razón por la que pude averiguar sobre los drives. Aunque Evan sabía que le había dado a Carla una oveja de viento y relámpago para que pudiera ahorrar energía mientras movía en la tumba de los antiguos, también era cierto que la razón por la que Zorda la apuntó fue por las ovejas. Sintió que antes de darle una oveja de viento y relámpago, debería haber pensado en las consecuencias, ya que se estaba moviendo por la tumba usando la oveja de viento y relámpago también y no estaba tratando de ocultarlo. Zorda todavía le contaba cómo conoció a Carla y trató de preguntarle sobre él. Pero desde el momento en que Zorda habló de cómo conoció a una mujer que se movía con una oveja de color negro, Evan ya había dejado de escucharlo. Tú eres la razón por la que esto sucedió. Es por tu culpa. Lamento haberte conocido. De repente, las voces de diferentes personas empezaron a resonar dentro de su cabeza. Algunas voces estaban llenas de ira, otras de desesperación y otras de arrepentimiento. Cuando Evan escuchó esas voces, sintió como si su cabeza estuviera a punto de explotar y la ira que sentía también comenzó a aumentar. Tú, fue por ti, por ti, por ti, por ti, visita N5 Belvin. C5 M para 5 EU5 Obels. Como un disco rayado, las voces de diferentes personas continuaron sonando dentro de su cabeza, haciendo que a Evan le doliera la cabeza como nunca antes. Justo cuando Evan sentía que iba a perder el razonamiento debido a estas voces y la ira que sentía, estallido. Sintió como si algo explotara dentro de él y al segundo siguiente y tu título el maldito está reaccionando. Oye, demonio, ¿dónde está Carla? Zorda sintió un escalofrío recorriendo su espalda cuando escuchó la voz helada de Evan e inconscientemente dio un paso atrás. Cuando Zorda se dio cuenta de que había dado un paso atrás sólo por escuchar la voz de Evan, su expresión se volvió fea y lo miró con ojos llenos de odio. Evan tenía los ojos cerrados y la cabeza ligeramente levantada, como si estuviera contemplando el cielo sombrío de la segunda capa. Al mirar a Evan, por alguna razón, Zorda sintió que la atmósfera a su alrededor era completamente diferente a la anterior. Aunque Zorda sintió que algo andaba mal con Evan, no le importó demasiado porque tenía suficiente confianza en su fuerza. Estaba seguro de que incluso si Evan intentara hacer algo, podría manejarlo fácilmente. Además, poseía información sobre el mundo cerrado de Draids, y aunque no sabía cuánto le importaba a Evan, sentía que Evan no sería tan tonto como para hacer algo contra él, por temor a exponer la información sobre él. Los Draid a otros. Oye demonio, ¿no escuchaste mi pregunta? Pregunté dónde está Carla. Zorda salió de sus pensamientos cuando escuchó la voz de Evan y, al igual que antes, una vez más sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sintiendo la misma sensación de miedo con sólo escuchar la fría voz de Evan, los ojos de Zorda se entrecerraron y una expresión de ira apareció en su rostro. Era un demonio de rango 2 máximo, un demonio de sangre genio que era uno de los evolucionadores centrales de rango 2 más fuertes en toda utopía, pero sentía miedo sólo al escuchar la voz de alguien que ni siquiera era un evolucionador central de rango 2. Esto ciertamente dañó su orgullo y una expresión de desdén apareció en su rostro. Pero cuando pensó en la pregunta que hizo Evan, la expresión de desdén de su rostro desapareció y apareció una sonrisa fría. ¿Quieres saber qué pasó con esa mujer? Preguntó Zorda mientras sonreía fríamente. Al escuchar a Zorda, Evan no respondió y simplemente se paró encima de Biscuit en la misma posición. El demonio se enojó cuando Evan no respondió a su pregunta, sintiendo como si lo estuvieran ignorando. Pero trató de contener su ira y continuó. Esa mujer era en realidad bastante poderosa, para un evolucionista central de rango 2 de nivel principiante, claro está. Pero frente a mí, ella no era más que un insecto. Al principio, sólo quería obtener algo de información sobre ti de parte de ella, pero esa mujer se negó a cooperar conmigo, así que no tuve más remedio que usar un método diferente para extraerle información. Zorda hizo una pausa después de decir esto y continuó después de un momento. Pero quien hubiera pensado que cuando le extraje la información, no sólo supe de ustedes, sino que también aprendí información sobre quién era esa mujer y de dónde venían ustedes. Aunque sentí un poco de lástima por ella. Debido a que el método que usé para obtener información fue un poco cruel, no tuve otra opción porque ella se negó a cooperar conmigo. Blase, que observaba todo desde la distancia, estaba confundido acerca de la conversación de Evan y Zorda. Aunque no entendía de qué estaban hablando, podía sentir que algo andaba mal con Evan. Aunque él sólo estaba en la cima del rango 1, y ella podía matar a un evolucionista central de rango 1 con un solo ataque, todavía sentía una sensación de presentimiento que emanaba de él, y cuanto más hablaba Zorda, más intenso era este sentimiento. Convertirse. Todos los fénix de sangre pura poseían la habilidad racial, Flamme Nirvana. Aunque las condiciones para usar la habilidad Flamme Nirvana son muy duras, es una habilidad que salva vidas y puede devolver la vida a los fénix muertos bajo ciertas condiciones. Debido a la habilidad Flamme Nirvana, Blase era muy sensible al elemento vida. Aunque no era una experta en el elemento vida porque creó una energía conceptual completamente diferente, su afinidad hacia el elemento vida seguía siendo muy buena. Debido a esta afinidad, podía sentirlo, podía sentir el aura peligrosa de la muerte, completamente opuesta al elemento de vida que se gestaba dentro del cuerpo de la persona que estaba encima del pájaro negro. Aunque no estaba segura de lo que estaba pasando, los instintos raciales de Blase la instaron a alejarse de allí. No quiero escuchar tu estúpida historia, Blase escuchó de repente la voz de Evan que sonaba incluso más fría que antes. Acabo de preguntarte, ¿dónde está Carla? Discovery 5, novelas actualizadas en n, o, v barral bin. Co 5. Trago. Al escuchar a Evan, Blase tragó saliva nerviosamente al sentir que el aura de muerte que se gestaba dentro del cuerpo de Evan podría explotar en cualquier momento. Sintiendo el aura peligrosa saliendo del cuerpo de Evan, lentamente comenzó a retroceder. Zorda se disgustó cuando Evan lo interrumpió mientras contaba su historia sobre Carla, pero su expresión pronto volvió a la normalidad mientras pensaba en algo y una amplia sonrisa apareció en su rostro. ¿Quieres saber dónde está esa mujer, verdad? Zorda habló y extendió la palma de su mano frente a él. Mientras lo hacía, el anillo de almacenamiento que llevaba destelló y algo apareció en su mano. Blase, que retrocedía lentamente, miró el objeto que apareció en la mano de Zorda y no pudo evitar fruncir el ceño al ver de qué se trataba. ¿Todavía quieres saber dónde está? Preguntó Zorda mientras jugaba con una cabeza de mujer ensangrentada en su mano. Mientras Zorda hablaba, Boitscar, Noel, Amber, el simio de Rango 3 y cientos de otras personas también llegaron allí. En el momento en que aparecieron, vieron a Zorda sosteniendo la cabeza ensangrentada de una mujer y, de repente, la temperatura del entorno comenzó a bajar. Todos sintieron que una sensación de frío invaria sus cuerpos, acompañada de una sensación de hormigueo, como si alguien los estuviera pinchando con agujas hechas de hielo. Mientras la gente se preguntaba acerca de esta extraña sensación de frío, una voz escalofriante que envió un escalofrío por su columna resonó por todos los alrededores. Pa' excepción de ese demonio, todos los demás salid de aquí en diez segundos si no queréis morir. Pa' excepción de ese demonio, todos los demás salid de aquí en diez segundos si no queréis morir. La fría voz de Evan resonó por todos los alrededores, enviando escalofríos por la columna de todos, incluido el simio de Rango 3 y el monstruo Árbol, quienes finalmente se recuperaron del ataque anterior de Zorda. Cuando Noel, Boitskar, Amber, Maximilian, quien resultó gravemente herido debido al ataque anterior de Blase, Archival y otras personas escucharon lo que dijo Evan, no pudieron evitar fruncir el ceño. Aunque había una profunda sensación de inquietud dentro de sus corazones debido a la extraña atmósfera alrededor de Evan, todavía estaban enojados al escuchar a una persona que ni siquiera era un Core Volver de Rango 2 pidiéndoles que se fueran si no querían morir. También notaron el monstruo de Rango 3, que Evan estaba usando como montura, y estaban confundidos en cuanto a por qué un monstruo de tan alto nivel actuaba como la montura de un Core Volver de Rango 1. Aunque el monstruo de Rango 3 era poderoso y el aura alrededor de Evan era bastante extraña, nadie le tenía miedo. Noel y otros evolucionistas principales tenían mucha confianza en sus poderes. Además, no estaban solos. Todos vinieron con sus subordinados y estaban absolutamente seguros de que el monstruo de Rango 3 y Evan no podrían hacer nada contra ellos. Zorda, quien se sintió un poco incómodo antes debido al repentino aura fría que salía del cuerpo de Evan, también se volvió más confiado cuando vio a cientos de demonios, que eran sus subordinados, llegar allí y miró a Evan con una cara arrogante. Ese tipo, Thomas, que estaba de pie con Amber y algunos otros vampiros apretó los dientes cuando vio a Evan. A diferencia de otras personas, que estaban pensando en la amenaza que Evan acaba de darles, él estaba pensando en la humillación que sufrió por parte de Evan en el pasado. Al mirar la figura de Evan, que estaba parado en la cima del pájaro de Rango 3 con los ojos cerrados, Thomas no pudo ocultar su bloodlust hacia él. Él es la persona que robó la piedra de la iluminación, ¿verdad? Amber preguntó con los ojos entrecerrados. Caspian, que estaba de pie junto a Amber, asintió con la cabeza al escucharla, ya que la apariencia de Evan no era un misterio para nadie debido a la gran recompensa que se ofrecía por su cabeza. De repente, Amber notó que algunos fénix que venían con ellos retrocedían a gran velocidad. Estaba confundida sobre lo que estaba sucediendo, pero pronto vio a Blase, que estaba en la otra dirección volando con una expresión pálida en su rostro. Amber no entendía por qué Blase estaba huyendo con una mirada pálida en su rostro, pero no tardó en darse cuenta de lo que estaba pasando ya que inmediatamente pensó en la advertencia que Evan les acababa de dar. Todos, corran, Amber no sabía por qué, pero sus instintos le dijeron que huyera de allí lo más pronto posible cuando vio el rostro pálido de Blase y rápidamente ordenó a todos los vampiros que se alejaran de allí. Caspian y los otros vampiros que escucharon su orden se sorprendieron, pero Amber no les explicó nada y rápidamente se alejó de allí. A Caspian no le importaba la razón por la que Amber de repente les pidió que huyeran e inmediatamente la siguió como un buen mayordomo. Sin embargo, Thomas y los otros vampiros eran diferentes. Pensaron que Amber le tenía miedo a Evan, por eso se escapó, pero no le tenían miedo, así que no fueron con ella y miraron su figura corriendo con una expresión de disgusto en sus rostros. Cuando Boitscar, Noel y otras personas vieron a Amber huir lo más rápido posible, quedaron estupefactos y no entendieron lo que estaba pasando. Pero al ver a Amber, que era la hija de uno de los cinco monarcas y uno de los evolucionistas centrales de rango 2 más fuertes huyendo, algunas de las personas que se sentían inquietas debido a la extraña aura alrededor de Evan también decidieron retroceder. Pronto, unos cientos de personas que no tenían confianza para enfrentarse al pájaro de rango 3 en el que estaba Evan también huyeron de allí. Discover 5, novelas actualizadas en n, o, v barral bin. Co5. Boitscar, Noel y otras personas fruncieron el ceño cuando vieron esto, pero no los siguieron y sólo mostraron una mirada de desdén hacia las personas que huyeron debido a un rango anchor revolver. A Evan no le importó nada después de advertir a la gente por qué su mente estaba en un completo desastre. Por lo general, cuando se activa su título El Maldito, todas las emociones de Evan se vuelven completamente nulas. Sus emociones hacia todos, especialmente hacia las personas que fueron la causa del disturbio, se vuelven completamente frías, tal como sucedió cuando murieron David, Mark y los hermanos Terror, quienes fueron asesinados por Olivia. Cuando su título se activó antes, Evan pensó que sus emociones una vez más se volverían completamente nulas, y honestamente, sintió una sensación de alivio cuando pensó en esto porque sentía como si se fuera a volver loco debido a las voces extrañas y la rabia que estaba sintiendo. Pero para su sorpresa, cuando se activó el título de Crusade One, sus emociones no se nularon como de costumbre. Simplemente dejó de escuchar las extrañas voces dentro de su cabeza y aunque su mente se volvió completamente fría, la rabia que sentía al pensar en lo que Zorda le hizo a Carla no desapareció. Su mente estaba en un estado muy extraño. Estaba completamente tranquilo y frío como si nada pudiera perturbarlo, pero al mismo tiempo estaba lleno de rabia. Era la primera vez que su título El Maldito se activaba después de que su efecto se redujera en un 50%, por lo que Evan no estaba seguro de lo que estaba pasando, pero sus emociones no se calmaron como de costumbre y la rabia que sentía siguió aumentando. Cuando Zorda sacó la cabeza de Carla que estaba cubierta de sangre, incluso bajo el efecto del título El Maldito, Evan sintió como si estuviera perdiendo la cordura. Pronto, los 10 segundos que le dio a la gente para que huyeran pasaron, y Evan finalmente dejó de contener la ira que sentía. De repente, todos sintieron que la temperatura de los alrededores descendía hasta el fondo y un aura fría llenó los alrededores como si alguien hubiera usado una poderosa habilidad de hielo para bajar la temperatura de los alrededores. Pero todas las personas que estaban presentes allí sabían que la caída de temperatura no era el resultado de una habilidad de hielo sino debido a la intensa intención asesina fría que salía de la persona que estaba parada en la parte superior del pájaro de rango 3. Cuando Evan dejó de contenerse, una presión de color rojo oscuro, como si su intención asesina se estuviera materializando, comenzó a salir de su cuerpo y el sombrío cielo negro se volvió rojo carmesí. ¿Qué qué es esto? Todas las personas por debajo del rango 2 se arrodillaron y sintieron que sus cuerpos temblaban cuando sintieron la intención asesina que salía del cuerpo de Evan. Cuando el simio de rango 3 vio la condición de los monstruos que lo acompañaban, entrecerró los ojos y miró a Evan con odio. Rugido. Rugió hacia Evan con ira y al segundo siguiente, auge. El suelo bajo sus pies se derrumbó y saltó hacia Evan, que estaba en lo alto del cielo. El simio llegó frente a Evan en un instante y trató de golpearlo usando todo su poder. La gente pensó que el pájaro de rango 3 intentaría salvar a Evan, pero pronto notaron que el pájaro negro gigante temblaba como si tuviera miedo de algo. Al principio, pensaron que el pájaro era un cobarde y tenía miedo del simio, pero pronto se dieron cuenta de que el pájaro no le tenía miedo al simio sino a otra persona. Ahora no pueden quejarse de que no les di a todos una oportunidad. Boitscar y las otras personas de repente escucharon una voz celada llena de intención asesina y vieron a Evan abriendo lentamente los ojos que estaban cerrados hasta ahora. Cuando Evan abrió los ojos, el simio, que estaba justo frente a él, sintió que su alma gritaba de horror. Roa. El simio quiso gritar de horror y salir corriendo, pero antes de que pudiera gritar, Evan le agarró la cara con una de sus manos. Todos ustedes ni siquiera piensan en correr ahora, dijo Evan, cuyos ojos, incluida la esclerótica, se volvieron negros mientras una notificación aparecía frente a sus ojos. Se ha activado el efecto pasivo de tu habilidad Reapers-Wirat, Evan sostuvo la cabeza del simio gigante de tres metros de altura en el aire, haciendo luchar como un niño que quisiera escapar de las garras de un adulto. Debiste haber huido cuando te di la oportunidad, el simio escuchó la fría voz de Evan que rebosaba intención asesina, Y. Retumbar. El espacio a su alrededor comenzó a temblar y la gravedad en esa área aumentó cientos de veces. Ahora solo puedes culparte por ser un mono estúpido. Rugido. El simio de rango 3, que estaba teniendo dificultades para mover su cuerpo debido a la intención asesina que Evan estaba liberando, rugió de dolor al sentir una fuerza de gravedad muy poderosa tratando de presionar su cabeza, queriendo convertirla en un panqueque. Intenta reencarnar en un animal más inteligente en tu próxima vida. Evan dijo con voz fría y sin emociones mientras miraba al simio con sus ojos negros como boca de lobo y su mano, desde la cual sostenía la cabeza del simio comenzó a brillar con una luz negra dorada y al segundo siguiente y estallido. Presionó la cabeza del simio usando toda su fuerza y debido a la presión de la gravedad y su fuerza, la cabeza del simio explotó en una masa sangrienta, salpicando gotas de sangre en su cara. Evan ignoró las gotas de sangre que cubrían su rostro y soltó el cuerpo decapitado del simio. Ruido sordo. Al escuchar el sonido del cuerpo del simio cayendo al suelo, todos, incluidos Boitscar, Noel, Zorda y los demás, sintieron como si alguien les hubiera golpeado la cabeza con un martillo y miraron a Evan con ojos llenos de sorpresa. Podían decir que Evan era sólo un volver central de rango 1 máximo, por lo que no podía entender cómo mató a un monstruo de rango 3 de nivel principiante tan fácilmente. Evan miró a los cientos de personas, especialmente a Zorda, que estaba de pie detrás de un grupo de cientos de demonios y sus ojos negros ardían con una fría intención asesina. De repente, dio un paso adelante y comenzó a caer hacia el suelo desde la espalda del pájaro negro. Cayó al suelo a gran velocidad debido a la habilidad de manipulación de la gravedad que estaba usando, pero justo antes de que sus pies tocaran el suelo, su velocidad disminuyó y aterrizó suavemente en el suelo. Retumbar. En el momento en que los pies de Evan tocaron el suelo, el suelo en cientos de kilómetros del área comenzó a temblar y una presión de gravedad aplastante cayó sobre todos, obligando a la mayoría de ellos a arrodillarse en el suelo. Evan, cuyo rostro estaba cubierto por la sangre del simio de rango 3, miró a los cientos de personas frente a él mientras usaba la habilidad velocidad temporal para ralentizar su percepción del tiempo. Necesito terminar todo en 10 segundos, aunque el corazón de Evan estaba lleno de ira, su mente todavía estaba en un estado muy extraño debido al título de maldito y sabía lo que tenía que hacer. Nombre. Evan Barra. Raza. El taron rango. Evolver central de rango máximo 1. Bloodline. Don Bringer, parcialmente despertado. Fuerza. 132. Agilidad. 130. Resistencia. 133. Esencia mundial. 140. Resistencia. 135. Inteligencia. 130. Energía de la sombra primordial. 150. Después de convertirse en un peado Rank 1 Core Evolver, las estadísticas de Evan aumentaron enormemente y era mucho más fuerte que antes. Al mismo tiempo, actualmente, debido al efecto pasivo de la habilidad Reapers Brack aumenta sus puntos de estadísticas de acuerdo con el nivel de su ira, los puntos de estadísticas actuales de Evan eran incluso más altos que los de un evolucionador central de rango 2 de nivel principiante. Fuerza. 396. Puntos de estadísticas bajo el efecto de la habilidad Reapers Brack. Aumento de 3. Agilidad. 390. Resistencia. 399. Esencia mundial. 420. Resistencia. 405. Inteligencia. 390. Visita N5 Belvin. C5M para 5 EU5 Obels. Energía de la sombra primordial. 450. Efecto pasivo de D. Reapers Brack. La habilidad Reapers Brack aumenta los puntos de estadísticas del usuario dependiendo de su nivel de ira. Cuanto mayor sea el nivel de ira del usuario, mayor será el impulso que recibirá en sus puntos de estadísticas. Mientras está en modo furia, si la intención asesina del usuario supera la del objetivo, el objetivo quedará inmovilizado y no podrá moverse a menos que su fuerza de voluntad pueda superar la intención asesina del usuario. Pero incluso con estos puntos de estadísticas, le era imposible vencer a Zorda y a otras personas o matar al simio de rango 3, por lo que antes también activó la posesión de las sombras y se fusionó con un no muerto de las sombras de nivel medio de rango 2. Fuerza. 846. Puntos de estadísticas después de usar la habilidad de posesión de sombras. Agilidad. 886. Resistencia. 907. Esencia mundial. 913. Resistencia. Inteligencia. 810. Energía de la sombra primordial. 450. Con los puntos de estadísticas después de usar Shadow Possession, a Evan le fue posible enfrentarse a los Evolvers principales de rango 2 normales, pero frente a Zorda, Boyd's Car y otros, todavía no era suficiente. El tiempo de recuperación de la DEA Guardian Authority fue de 7 días, y todavía estaba en enfriamiento desde que la había usado hace 6 días contra Biscuit. Pero incluso entonces, Evan no tuvo miedo porque se preparó para una situación como esta. Has activado la Autoridad, All 0, All 0, Autoridad. Una vez activado, el tiempo de recuperación de todas tus habilidades volverá a 0 y permanecerá en 0 durante los próximos 15 segundos sin importar cuántas veces las uses. All 0 Autority se puede utilizar una vez al mes. Capítulo 776. Usando el segundo efecto de la habilidad Growth Link, Evan tomó la Autoridad de Volack y el tiempo de recuperación de todas sus Autoridades, incluidos Master of Shadows y DEA Guardian, volvió a 0. Anteriormente, cuando el simio de rango 3 saltó hacia él, usamos la Autoridad All 0 junto con Master of Shadows y DEA Guardian. Bajo el efecto de DEA Guardian Authority, sus ya altas estadísticas aumentan aún más y alcanzan un nivel absurdo. Fuerza. 846 5 igual 4.230 Agilidad. 886 5 igual 4.430 Resistencia. 907 5 igual 4.535 Esencia Mundial. 913 5 igual 4.565 Resistencia. Inteligencia. 810 5 igual 4.050 Energía de la Sombra Primordial. 455 igual 2.250 Desde los 15 segundos iniciales que le dio a la Autoridad All 0, Evan usó 5 segundos para matar al simio de rango 3 y acostumbrarse a sus nuevos puntos de estadísticas. Durante estos 5 segundos, la duración de la Autoridad del Guardián de la Muerte terminó, pero debido a la Autoridad todo 0, su tiempo de recuperación se restableció a 0, por lo que la activó una vez más. Mirando a los cientos de personas frente a él, Evan supo que sólo tenía 10 segundos para acabar con ellos, así que no dudó y luego de aterrizar en el suelo, dio un paso adelante en dirección al grupo de cientos de personas. Demonios. En el momento en que Evan dio un paso adelante, su agilidad, que era de más de 4.400 puntos, entró en vigor y desapareció de la vista de todos. Al mismo tiempo, apareció una notificación ante sus ojos. Has activado el modo solar vez de la habilidad Reapers Burak, Caspian siguió a Amber, quien huía con una expresión muy seria en su rostro. Quería preguntarle a su señora por qué huía, pero decidió esperar hasta que dejara de correr. ¿Es por la amenaza de ese tipo? Caspian pensó para sus adentros, pero ni siquiera un segundo después, sacudió la cabeza. No, no hay forma de que ella se escape por lo que dijo ese tipo. Él es sólo un Core Volver de rango 1 que de alguna manera logró domesticar a un monstruo de rango 3. Incluso con la ayuda de ese monstruo, ¿no podrá? Caspian todavía estaba pensando cuando de repente sintió un escalofrío recorrer su columna y su cuerpo se volvió pesado. Aunque sólo habían pasado 3 segundos desde que Amber y él comenzaron a correr, debido a su gran agilidad, ambos ya estaban a cientos de kilómetros de la ubicación de Evan, pero aún así la presión repentina que se originó detrás de él hizo que su rostro palideciera. Amber, que corría frente a Caspian, también sintió un aura pesada que envolvía a los alrededores, pero apretó los dientes y trató de ignorar la intensa intención asesina que venía detrás de ella. Miró hacia atrás y notó que todo el cuerpo de Caspian temblaba y aunque todavía la seguía, su agilidad había disminuido bastante y su rostro estaba pálido. ¿Qué clase de monstruo es él? Amber murmuró mientras tragaba saliva y usaba su poder para proteger a Caspian de la intención asesina que emanaba de la dirección de Evan. Debido a la protección de Amber, Caspian recuperó el control sobre su cuerpo y cuando miró hacia atrás, sus ojos se abrieron en shock al ver que el cielo sombrío detrás de él se había vuelto rojo carmesí y el evolver de rango 1 que los había amenazado antes estaba sosteniendo el rango. Tres simios como si estuviera sosteniendo a un niño de dos años. Caspian, vámonos. No podemos quedarnos aquí, Caspian escuchó la voz seria de Amber y notó que incluso ella estaba mirando al evolver central de rango 1 que estaba liberando una intensa intención asesina con un toque de miedo en sus ojos. Después de sentir la intención asesina que Evan estaba liberando, Caspian obviamente no quería quedarse aquí ni por un segundo, así que el mayordomo asintió obedientemente con la cabeza y ambos vampiros huyeron de allí. La intención asesina que Evan estaba liberando debido al efecto pasivo de la habilidad ira del Reaper hizo que alrededor del 80% de las personas presentes allí fueran incapaces de mover sus cuerpos, ya que no podían superar el aura escalofriante que emanaba de su cuerpo. Sólo los mejores evolucionistas centrales como Zorda, Boychcar, Noel, Maximilian y algunos otros evolucionistas centrales pudieron superar la intención asesina que se estaba dando cuenta. Cuando Evan de repente dio un paso adelante en dirección al grupo de demonios y desapareció, todos, incluidos Zorda, Boychcar y otros evolucionistas principales, se tensaron. Eran personas inteligentes y podían darse cuenta de que el Evan actual era muy peligroso, por lo que todos inmediatamente decidieron huir, pero antes de que pudieran huir, vieron a Evan regresar al lugar donde estaba hace un segundo. Su mano derecha estaba cubierta por una hoja afilada de color verde que hizo usando la habilidad de manipulación del viento y goteaba sangre. Boychcar y otros, que estaban listos para huir, se detuvieron cuando vieron a Evan y lo miraron confundidos, preguntándose qué estaba pasando. Pero el siguiente segundo, barra oblicua. Barra oblicua. Barra oblicua. Escucharon el sonido de algo siendo cortado resonando por los alrededores y cuando la gente miró en la dirección del sonido, vieron aparecer un delgado corte verde alrededor del cuello de cada demonio que estaba parado frente a Zorda. 5 y lea los últimos capítulos en N barra 5 V, E, Lvi 5. Co barra M E. Los demonios que estaban parados frente a Zorda estaban confundidos por lo que sucedió y trataron de tocar sus cuellos, pero antes de que pudieran tocar sus cuellos, sus cabezas comenzaron a caer al suelo y cientos de fuentes de sangre estallaron al mismo tiempo. Boychcar y otros sintieron un escalofrío recorrer su espalda cuando vieron que Evan había decapitado a todos los demonios en menos de un segundo y lo que más los aterrorizó fue el hecho de que ni siquiera pudieron verlo matándolos usando la espada de viento. La gente todavía estaba conmocionada por la muerte de tantos demonios, pero su conmoción pronto se convirtió en desesperación porque al segundo siguiente, oh 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 oh. El aura que salía del cuerpo de Evan aumentó aún más y todos sintieron como si la presión del mundo entero estuviera cayendo sobre ellos. Se cosechó con éxito el alma de un PA de Rank 2 o Core Evolver. Tu agilidad ha aumentado en 62 puntos. Se cosechó con éxito el alma de un Core Evolver de Rank 2 de nivel medio. Tu inteligencia ha aumentado en 36 puntos. Cosechó con éxito el alma de? Cosechó con éxito el alma de? Cosechó con éxito el alma de? Debido al efecto activo de la habilidad Reapersura que usó antes de matar a los demonios, Evan cosechó las almas de muchos demonios y sus puntos de estadísticas aumentaron enormemente. Aunque no pudo absorber todos los puntos de estadísticas que recibió debido a su límite como Evolver central de rango 1, todavía estaba satisfecho porque todos sus puntos de estadísticas, aparte de la energía de la sombra primordial, alcanzaron la marca 150, que era su límite como Evolver central de rango 1. Aunque puede parecer que la pequeña cantidad de puntos de estadísticas que recibió usando el modo Solar Vest no pudo hacer mucho en su situación actual, ya que sus puntos de estadísticas ya eran miles. Pero en realidad, esta pequeña cantidad de puntos de estadísticas lo convirtieron en un completo monstruo a los ojos de Boitscar y otros. La razón de esto fue porque estos puntos de estadísticas también se vieron afectados por la autoridad del guardián de la ira y la muerte de su Reaper. Por ejemplo, la agilidad base original de Evan era de 130 puntos, pero debido a los efectos de la ira del Reaper, la posesión de las sombras y la autoridad del guardián de la muerte, su agilidad actual era de 4430 puntos. Ahora, debido a la recolección del alma de los demonios, su agilidad base alcanzó los 150 puntos. El aumento fue sólo de 20 puntos, pero cuando estos puntos recibieron el impulso tres veces de Reaper's Word y cinco veces el impulso de The Guardian Authority, se convirtieron en un total de 300 puntos, llevando su agilidad a más de 4,700 puntos, lo cual era absurdo. Incluso ahora sólo le quedaban ocho segundos antes de que terminara el efecto de la autoridad dolcero, pero no le importaba. Sintiendo el repentino aumento en el poder de Evan, el cuerpo de Zorda, quien era el único demonio que quedaba, temblaba de miedo y quería huir de allí. No sólo él, todas las personas que estaban presentes allí querían huir, pero sus esperanzas de huir fueron cortadas por las siguientes palabras de Evan. Mundo de las sombras. Mientras la fría voz de Evan resonaba por todos los alrededores, una sombra negra se extendía desde el suelo a la velocidad de la luz y cubría un área de 10 kilómetros. Después de cubrir el suelo en un área de 10 kilómetros, la sombra comenzó a elevarse hacia el cielo y se convirtió en una cúpula que atrapó a todos. La sombra de Evan todavía estaba conectada con las paredes del mundo de las sombras y al darse cuenta de que sólo le quedaban ocho segundos, su sombra gigante comenzó a temblar y al segundo siguiente, desde las paredes del mundo de las sombras que atraparon a todos, miles de no muertos de las sombras comenzaron a venir. Afuera. La sombra de Evan se conectó con las paredes del mundo de las sombras y, uno tras otro, los no muertos de las sombras comenzaron a salir de ellos. Los Shadow Undeads también se vieron afectados por la ira de Evan, por lo que cuando salieron, todos ellos también estaban liberando una intensa intención asesina. Sintiendo el aura de los miles de monstruos, todas las personas que ya estaban paralizadas debido al efecto pasivo de la habilidad Reapers-Wrat palidecieron y sus cabezas comenzaron a girar. Evan sabía que aunque había miles de no muertos de las sombras en su ejército y podía ayudarlos un poco usando el mundo de las sombras, no les sería fácil manejar a Goitskar, Noel, Maximilian y los otros evolucionistas centrales de alto nivel. Después de matar a todos los demonios excepto a Zorda, atrapar a otras personas dentro del mundo de las sombras y acostumbrarse a la estadística aumentada comparada por el modo SolarVest, el límite de tiempo de la Autoridad All-Cero estaba a punto de agotarse y sólo le quedaban 5 segundos. Evan activó una vez más la Autoridad del Guardián de la Muerte, cuya duración acaba de terminar la segunda vez, pero su tiempo de recuperación se deshabilitó debido al efecto de la Autoridad All-Cero. La mayoría de sus puntos de estadísticas estaban cerca de 5000 después de recibirlo los puntos de estadísticas del modo SolarVest de la habilidad Reapersward y su primer objetivo era obviamente Zorda, quien temblaba de miedo mientras estaba parado en medio del suelo empapado de sangre. Lleno de cuerpos sin cabeza de cientos de demonios. Por un momento, la mirada de Evan se dirigió hacia la cabeza ensangrentada de Carla que Zorda había sacado antes. Al mirar la cabeza ensangrentada, los ojos negros de Evan brillaron con intensa ira y todo el mundo de las sombras comenzó a temblar como si respondiera a su ira. Evan giró sus ojos hacia Zorda desde la cabeza ensangrentada de Carla, y en el momento en que su mirada se desvió hacia el demonio, el demonio de piel azul sintió como si alguien lo hubiera arrojado dentro de un lago helado y su cuerpo comenzó a estremecerse. Sintiendo la mirada de Evan sobre sí mismo, todos los instintos de Zorda comenzaron a gritar y trató de usar su zona para detener a Evan, sí, intentó usar su zona, pero no funcionó porque sintió que algo le impedía usar su zona. Dentro del mundo de las sombras, usando la energía de las sombras primordial, Evan podía hacer muchas cosas siempre que le proporcionara suficiente energía. Normalmente, le habría sido imposible evitar que alguien como Zorda usara sus poderes, pero actualmente, la cantidad de energía de la sombra primordial que tenía era más de dos mil puntos, por lo que no le resultó difícil evitar que Zorda los usara. Su zona. Zorda se aterrorizó al no poder usar su zona y pensó en usar algo más, pero antes de poder usar cualquier otra cosa, Aruk. Sintió un dolor punzante en el alma y Evan le arrancó ambas manos y piernas de su cuerpo usando fuerza bruta. Zorda gritó de dolor y su cuerpo sin extremidades cayó al suelo mientras la sangre fluía de su cuerpo sin detenerse. Miró a Evan, que estaba parado a sólo un metro de él y sintió un terror como nunca antes. No no mates Zorda quería suplicar piedad, pero de repente, una hoja de viento se materializó frente a su cara y le cortó la lengua. Argel, gritó Zorda con una voz extraña y dolorosa y su cuerpo sin extremidades se retorció en el suelo como si acabara de recibir una descarga eléctrica. Re 5 5 de las últimas historias 5 n noviembre 5 lvin. Com ni siquiera pienses en tener una muerte fácil, le dijo Evan al Zorda sin extremidades, quien se retorcía en el suelo y miraba a sus sombras no muertas. Al emerger de las paredes del mundo de las sombras, los no muertos de las sombras no mostraron ninguna piedad hacia las personas que estaban arrodilladas en el suelo, sin poder moverse debido a la intención asesina de la habilidad Reapersward y comenzaron a matarlos. El número de no muertos de las sombras era más de 6.000 y había casi 40 monstruos de nivel medio de rango 2 y alrededor de 105 monstruos de nivel principiante de rango 2 en el ejército de Evan. Cuando los no muertos de las sombras que fueron afectados por la ira de su maestro vieron a la gente dentro del mundo de las sombras, comenzó un evento de matanza masiva. Las personas que no podían moverse debido al efecto pasivo de la habilidad Reapersward simplemente vieron monstruos negros con ojos ardientes de color púrpura correr hacia ellos y al segundo siguiente, un río de sangre fluyó dentro del mundo de las sombras cuando los no muertos de las sombras comenzaron a matar a los los mejores evolucionadores como si no fueran más que pollos indefensos esperando ser sacrificados por ellos. Boydskar y otros evolucionistas principales aún podían moverse bajo el efecto de la intención asesina de Evan porque su fuerza de voluntad era bastante fuerte, pero incluso para ellos, no fue fácil enfrentar a los no muertos de las sombras dentro del mundo de las sombras. Cuando Thomas, que tampoco podía mover su cuerpo como muchas otras personas, vio los miles de no muertos negros, su rostro se puso pálido y se arrepintió de su decisión de no seguir a Amber Dantes. De repente, un toro gigante apareció frente a Thomas, que estaba paralizado, y lo miró con sus ojos ardientes de color púrpura llenos de locura. N no te atrevas a m matarme. Yo soy el tan, Brown era demasiado vago para escuchar lo que el indefenso cordero frente a él quería decir, así que antes de que Thomas pudiera terminar sus palabras, el bullbear abrió su gigante fauces y le arrancó la cabeza a Thomas, destrozándola sin mostrar ninguna piedad. Y así, murió el hijo menor de uno de los cuatro duques del imperio Bloodmon. El oso toro mordió la cabeza que acababa de morder y se la tragó con un solo movimiento. Aunque nadie sabía si el bullbear, que era una sombra no muerta con una resistencia ilimitada, podía sentir el sabor de la cabeza o no, si se miraba de cerca, la gente vería una expresión de satisfacción en su rostro. Después de matar a Thomas, Bullbear miró a su alrededor y vio que los otros vampiros que se quedaron con Thomas fueron asesinados por los otros no muertos de las sombras. Al ver que no había comida a su alrededor, el oso toro miró a las otras personas indefensas y salió corriendo de allí para probar una cocina diferente. Boitscar, Noel, Maximilian, Archibald y algunas otras personas que pudieron resistir la intención asesina de Evan miraron la sangrienta escena frente a ellos con una expresión de horror en sus rostros. En menos de dos segundos después de salir de los muros del mundo de las sombras, los no muertos de las sombras masacraron a cada persona que quedó paralizada debido al efecto pasivo de la habilidad ira del reaper. La cantidad de no muertos de las sombras que salieron de las paredes fue más de seis mil, casi llenando todo el mundo de las sombras, por lo que fue muy fácil para ellos matar a las personas que estaban sentadas en el suelo sin hacer nada. Incluso si Boitscar y otros quisieran ayudar a sus subordinados, fue inútil porque todo sucedió demasiado rápido. Además, todos se dieron cuenta de que por alguna razón, después de entrar al mundo de las sombras, no podía usar todo su poder. Había algo parecido al poder de las leyes que les impedía usar todo su poder mientras estaban dentro del mundo de las sombras. Obviamente, la razón por la que no pudo usar todo su poder fue por Evan, quien usó el poder del mundo de las sombras para restringir su fuerza de manera similar a lo que hizo con Zoeda. Si no hubiera restringido su poder usando el mundo de las sombras, Evan estaba seguro de que les habría sido muy fácil detener a sus no muertos de las sombras. Después de matar a miles de personas en menos de dos segundos, todos los no muertos de las sombras volvieron sus cabezas hacia Boitscar y otros, quienes fácilmente mataron a algunos de los no muertos de las sombras que corrieron hacia ellos. Aunque su poder estaba restringido debido al mundo de las sombras, aún pudo matar a la mayoría de los no muertos de las sombras que intentaron atacarlos. Pero cuando sintieron las miradas de miles de no muertos de las sombras sobre ellos al mismo tiempo, incluso Boitscar, Noel y otros no pudieron evitar sentir un escalofrío recorrerles la espalda. Rugido. Rugido. Como bestias locas, los no muertos de las sombras rugieron y corrieron hacia ellos con ojos llenos de intención asesina. En su perfecta condición, no habría sido difícil para Boitscar y otros salvarse de los no muertos de las sombras, pero en su condición actual donde no podía usar todo su poder, sabía que les sería muy difícil defenderse. Ellos mismos contra millas de monstruos. Justo cuando Archival, Noel y otros estaban entrando en pánico, escucharon la voz irritada de Maximilian. Joder, no quería usarlo aquí debido a sus usos limitados, pero no tengo otra opción. Se dio vuelta para mirar a Maximilian y vieron que ambas manos se habían convertido en algo parecido a pequeños cañones. En el momento en que ambas manos cambiaron, una gema azul claro del tamaño de un puño que estaba implantada en el centro de su pecho se iluminó y al siguiente, ¡Bom! El mundo de las sombras se iluminó con luz blanca mientras rayos láser gigantes que podían matar incluso a un monstruo normal de rango 3 en un solo ataque atravesaron todo y mataron a todos los no muertos de las sombras en línea recta. ¡Bom! ¡Bom! Maximilian no se detuvo después de disparar un tiro y en solo dos segundos, disparó decenas de tiros de cañón más, matando a todos los no muertos de las sombras que corrieron hacia ellos. Mientras Maximilian disparaba el cañón, el tamaño de la gema azul implantada en su pecho continuó reduciéndose y la gema del tamaño de un puño ahora tenía menos de dos décimas de su tamaño original. Aunque Maximilian se sintió angustiado después de ver el tamaño reducido de la gema, aún así suspiró aliviado cuando vio que había matado a todos los no muertos de las sombras. Boitscar y otros se sorprendieron al ver esto y querían preguntarle cómo era capaz de disparar tantos ataques poderosos bajo la restricción del mundo de las sombras, pero antes de que pudieran preguntarle algo, ¡tos! Maximilian de repente tosió sangre espesa de color azul parecida al aceite y sus ojos rojos de aspecto mecánico se abrieron de par en par en estado de shock. ¿Te divertiste matando a mis sombras no muertas? Maximilian escuchó una voz fría y sin emociones detrás de él y antes de que pudiera registrar lo que sucedió, su cuerpo se hizo añicos en millas de pedazos y su fuerza vital desapareció. Boitscar y otros sintieron un escalofrío recorrer su espalda cuando vieron el cuerpo de Maximilian romperse en millas de pedazos y notaron a Evan parado detrás de él. Evan miró el cuerpo destrozado de Maximilian sin ninguna emoción y desvió su mirada hacia Noel, Boitscar, Archibald y los demás. Después de ver a Maximilian destruir sus sombras no muertas, supo que tendría que detenerlo él solo, por lo que atrapó a Zorda usando el mundo de las sombras y se teletransportó detrás del Maxdroid para detenerlo. Dos segundos, ahora a Evan solo le quedaban dos segundos antes de que terminara el efecto de All Zero Authority y el tiempo de recuperación de todas sus habilidades y autoridades volviera a la normalidad. Sabía que una vez que se agotara el efecto de la Autoridad All Zero, le resultaría muy difícil luchar contra Boitscar y otros, por lo que quería acabar con ellos antes de eso. Cuando Boitscar, Noel y los demás vieron a Evan mirándolos, sintieron como si la muerte misma los estaban mirando y, por primera vez en la vida, sintieron un miedo como este hacia alguien. Evan estaba a punto de dar un paso adelante para terminar todo, y justo cuando Boitscar y los demás pensaban que iban a morir y retumbar. El suelo bajo los pies de Evan se hizo añicos y decenas de enredaderas negras salieron de él, tratando de arrastrarlo bajo tierra. El movimiento de Evan se detuvo debido a las enredaderas negras y las miró bajo el efecto de la velocidad temporal. Re 5 5 de las últimas historias 5 n noviembre 5 Olvin. Com debido a la velocidad temporal, la reacción de Evan fue muy rápida, y en el momento en que el monstruo árbol de rango 3 intentó arrastrarlo bajo tierra, levantó uno de sus pies usando su fuerza de más de 4.500 puntos. Después de levantar la pierna, utilizó la manipulación de la gravedad, reunió el poder de la gravedad dentro de sus pies y pisoteó fuertemente. Generalmente, debido a este ataque, el suelo dentro de decenas de miles de kilómetros del área debería haber colapsado cuando Evan usó el poder de la gravedad y su estadística de ALDI fuerza, pero usando su control sobre el mundo de las sombras, Evan convirtió su ataque en ondas de choque gravitacionales. Aunque cambiar el curso de su ataque consumió alrededor de 700 puntos de su energía de sombra primordial, a Evan no le importó porque el resultado valió la pena. Cuando las ondas de choque gravitacionales liberadas por Evan viajaron bajo tierra y tocaron al monstruo arbóreo, todo el cuerpo del monstruo arbóreo comenzó a temblar y antes de que pudiera hacer algo, sintió como si cientos de miles de montañas cayeran sobre él al mismo tiempo, y él el próximo segundo, estallido. Bajo la presión de la gravedad, el cuerpo leñoso del monstruo arbóreo explotó en polvo de madera y desapareció del mundo. Aunque Evan reaccionó muy rápidamente bajo el ataque del monstruo árbol de rango 3, todavía le tomó más de un segundo liberarse de las enredaderas y ahora solo le quedaba medio segundo antes de que terminara el efecto de la autoridad holcero. Evan sabía que una vez que terminara el efecto de la autoridad holcero, le resultaría extremadamente difícil manejar a Goitschka y otras personas. Era imposible para él matarlos a todos en medio segundo, por lo que inmediatamente eligió la segunda mejor opción que le vino a la mente en ese momento, y la siguiente fracción de segundo después, auge. 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 Algunos sonidos retumbantes resonaron por los alrededores y los cuerpos de Goitschka, Noel y otros fueron lanzados hacia el cielo como un cohete con una marca de puño en la cara, el pecho y otras áreas del cuerpo. El techo del mundo de las sombras se abrió un poco y todos continuaron ascendiendo hacia arriba, destruyendo las nupes lúgubres que cubrían el cielo en el proceso y desaparecieron de su vista. Desde miles de kilómetros de distancia del mundo de las sombras, Blase miró hacia la cúpula negra que cubría una pequeña porción de área. Aunque estaba a miles de kilómetros de distancia, el rostro de Blase todavía estaba pálido y su cuerpo temblaba debido al miedo que sintió antes cuando Zorda sacó la cabeza ensangrentada de Carla de su anillo de almacenamiento. El aura mortal que sintió emanando del cuerpo de Evan en ese momento era tan fuerte que no pudo evitar tragar saliva mientras miraba la cúpula del mundo de las sombras. ¿Quién es este tipo? Debido al mundo de las sombras, Blase no podía ver lo que estaba sucediendo en el interior, pero por el aura pesada y sangrienta que salía de la cúpula, podía decir que muchos evolucionistas centrales de alto nivel estaban siendo masacrados dentro de esa cúpula negra. ¡Bom! ¡Bom! De repente, escuchó algunos sonidos estruendosos y vio algunos cuerpos de personas saliendo de la parte superior de la cúpula negra. Al principio, Blase pensó que estas personas de alguna manera lograron escapar de la cúpula negra, pero pronto notó que todas las personas que salían de la cúpula parecían gravemente heridas y se alejaban volando como si hubieran sido golpeadas por una fuerza poderosa y no pudieran controlar sus cuerpos. ¿Qué diablos? Blase se quedó atónita cuando notó que las personas que fueron arrojadas fuera de la cúpula en un estado herido eran en realidad Goitskar, Noel y otros evolucionistas del núcleo superior, y una vez más suspiró aliviada de que confiaba en sus instintos y corrió lejos de allí antes. Mientras miraba los cuerpos voladores de Goitskar y otros, Blase notó que la cúpula negra comenzaba a desaparecer. Re 5 5 de las últimas historias 5 n noviembre 5 lvin. Com cuando la cúpula negra desapareció por completo y Blase vio la escena escondida detrás de ella, su rostro se puso pálido y dio un paso atrás con miedo. Esto Blase trató de mantener la calma, pero cuanto más miraba la escena frente a ella, más palidecía su rostro. El suelo se tiñó de sangre y el aire en esa zona se volvió rojo carmesí por la cantidad de sangre que se derramó. A pesar de que Blase estaba a miles de kilómetros de distancia, todavía podía oler el olor a hierro de la sangre, y al mirar miles de cuerpos sin cabeza y sin extremidades que parecían como si alguien los hubiera destrozado usando fuerza bruta, comenzó a vomitar. Antes, en realidad estaba pensando que una vez que terminara la pelea, Evan y otros resultarían gravemente heridos y ella podría aprovechar esa oportunidad para quitarle el Sun Fruit Solarian. No sólo Blase, había muchas otras personas que pensaban lo mismo, pero al ver la sangrienta escena frente a ellos y la forma en que Boydskar y otros fueron arrojados, este pensamiento inmediatamente desapareció de sus mentes. Aunque codiciaban el fruto del sol solariano, sus vidas eran más importantes para ellos. Blase todavía estaba vomitando después de ver la escena sangrienta frente a ella cuando de repente, retumbar. Una intensa intención asesina llenó una vez más los miles de kilómetros de área. Todas las personas que se escondían y esperaban una oportunidad sintieron un escalofrío recorriéndoles la espalda y notaron a Evan, que estaba parado en medio de los cadáveres mientras liberaba su intención asesina. Sintiendo la intensa intención asesina y mirando la sangrienta carnicería que tuvo lugar dentro de las paredes detrás del mundo de las sombras, toda la gente inmediatamente huyó de allí porque no querían unirse a los muertos que yacían en el suelo o alrededor de Evan. Blase era igual que los demás, y aunque todavía tenía el estómago revuelto y vomitaba, no se detuvo allí y se alejó corriendo sin mirar atrás. Evan, quien perdió la mayoría de sus puntos de estadísticas después de que terminó el efecto de la autoridad guardiana de la muerte, se encontraba en medio del sangriento campo de batalla rodeado de miles de cadáveres con los ojos cerrados. Su expresión era el ara mientras observaba a las personas que huían después de sentir su intención asesina. Aunque perdió la mayoría de sus puntos de estadísticas después de que terminó el efecto de la autoridad del guardián de la muerte, todavía estaba recibiendo un aumento de estadísticas por el efecto pasivo de las habilidades Ira del Reaper y posesión de las sombras, por lo que sus puntos de estadísticas todavía estaban cerca de mil. Aunque no era tan poderoso como antes, la intención asesina que emitía su cuerpo debido al efecto pasivo de la habilidad Reapersward seguía siendo la misma porque no se veía afectada por los puntos de estadísticas sino por el nivel de su ira, que se mantuvo. Sin cambios incluso después de matar a tanta gente. Después de confirmar que todas las personas que planeaban aprovechar la situación habían huido, Evan dejó de usar sus sentidos espirituales y miró hacia adelante para ver el cuerpo sin extremidades de un demonio de piel azul que se retorcía de dolor. Al ver a Zorda retorcerse de dolor como un pez arrojado fuera del agua, la expresión de Evan permaneció sin cambios y comenzó a caminar hacia él. Mientras caminaba hacia él, los ojos negros de Evan ardieron y al momento siguiente, la energía de la sombra primordial dentro de su cuerpo comenzó a moverse, mientras activaba la habilidad Resurrección de las sombras. Normalmente, le habría sido imposible convertir a tantas personas en no muertos de las sombras a la vez debido a que no tenía suficiente energía de las sombras, pero actualmente, tenía más de 400 puntos de energía de las sombras, así que cuando usó Shadow Resurrección, aparte de los monstruos máximos de rango 2, nivel principiante de rango 3 y algunas personas cuyos cuerpos resultaron terriblemente dañados, se convirtieron en Shadow Undeads. Cuando Zorda vio a Evan caminando hacia él, se cagó de miedo. Después de ver los miles de monstruos negros que Evan convocó antes, pensó en los registros que había leído sobre las personas más poderosas de Utopía. Y después de ver a cientos de personas que fueron asesinadas por Evan convertirse en monstruos negros mientras caminaba hacia él, Zorda finalmente entendió a quien había provocado antes. Ark, un fuerte grito resonó por todos los alrededores mientras un demonio de piel azul y sin extremidades rodaba por el suelo de dolor. Una figura humanoide de color negro, con rasgos de elfo, miró al demonio rogante con una sonrisa sádica en su rostro y pisoteó la parte superior de su cabeza, rompiendo uno de los cuernos que sobresalía de la cabeza del demonio. Arguk, el demonio rogante volvió a gritar fuerte y la sangre fluyó incontrolablemente de su cabeza cuando uno de sus cuernos se hizo ángicos. El demonio miró a la figura humanoide que acababa de romper uno de sus cuernos con ojos llenos de terror y trató de arrastrar su cuerpo sin extremidades lejos de él. Al ver al demonio retroceder con miedo, los ojos ardientes de color púrpura de la figura humanoide ardieron de emoción e inmediatamente apareció frente al demonio. Por favor el demonio estaba cagado de miedo cuando la figura humanoide apareció de repente frente a él y quiso rogarle que se detuviera, pero antes de que pudiera hablar, una lanza de color dorado hecha del elemento de luz atravesó uno de sus ojos. Arg, mi ojo, el demonio gritó de dolor y quiso detener la sangre que salía de su ojo destruido usando su mano, pero cuando intentó levantar su mano, una vez más se dio cuenta de que no tenía extremidades y no podía hacer nada. A pesar de que era un demonio de sangre, no pudo detener su hemorragia usando sus habilidades porque se quedó sin esencia mundial hace mucho tiempo, ya que ya estaba siendo torturado durante muchos días. Evan, sentado encima de una piedra, miró a Zorda que gritaba con un rostro inexpresivo. Después de mirar a Zorda por unos segundos, miró a Elysia que estaba mirando al demonio con una sonrisa en su rostro. Sintiendo la mirada de Evan, Elysia asintió con la cabeza y caminó hacia el demonio. Se detuvo frente a Zorda, que gritaba de dolor y extendió la palma de su mano. Mientras extendía la palma, cálidos rayos de luz emanaban de su mano y las heridas del demonio comenzaron a sanar. Zorda sintió que el dolor que sentía disminuyó bastante debido a la curación de Elysia y también se restableció parte de su vitalidad. Aunque estaba siendo sanado, Zorda no parecía feliz. En cambio, su expresión se convirtió en una de puro miedo y su cuerpo sin extremidades comenzó a temblar. —¡N! ¡No! ¡No! ¡Por favor mátame ya! ¡No puedo! ¡Tá silbido! —¡TCH! ¡No debí curarte la lengua! —dijo Elysia con voz molesta cuando escuchó la voz del demonio y directamente le cortó la lengua. Urg, el demonio una vez más rodó por el suelo con dolor y miró a Evan con una expresión suplicante. La expresión de Evan no cambió cuando vio la mirada suplicante del demonio y miró a Elysia, quien dejó de restaurar la vitalidad de Zorda al sentir su mirada. Una vez que Elysia dejó de restaurar su vitalidad, Zorda mostró una expresión de desesperación y al segundo siguiente I. Ark, el doloroso grito del demonio una vez más resonó por todos los alrededores cuando su cuerpo fue atravesado por decenas de lanzas de luz. Evan miró al demonio que gritaba sin sentir lástima por él. Hace diez días, después del incidente, había utilizado la búsqueda del alma en Zorda para ver si le había contado a alguien más sobre el mundo cerrado de Gryas. Usando la búsqueda del alma, confirmó que el demonio no le había contado a Elysia sobre el mundo cerrado de Gryas, pero al mismo tiempo, debido al uso de la búsqueda del alma, vio cómo obtuvo información sobre el mundo cerrado de Carla. Al ver la forma en que la torturó después de descubrir que era una driada, se enojó tanto que el impulso que estaba recibiendo de la habilidad ira del Reaper alcanzó cinco veces e incluso bajo el efecto del título El Maldito, sintió como si estuviera a punto de perder la cabeza. ¿Cómo le contaré a Cedar sobre esto? Evan ignoró al demonio que gritaba y miró el cielo sombrío de la segunda capa con una expresión insegura en su rostro. Sabía que no era su culpa lo que le pasó a Carla ya que sólo quería ayudarla dándole una oveja de viento y relámpago, pero también era cierto que Zorda la apuntó por la oveja que le dio. Si hubiera pensado detenidamente antes de darle una oveja de viento y relámpago, se habría dado cuenta de que no era una buena idea darle una oveja de viento y relámpago ya que él también movía con ella mientras mostraba su verdadera apariencia a todos. Había una recompensa de millones de piedras de esencia de alto nivel en su cabeza, por lo que debería haber sabido que la gente la atacaría después de verla moverse con el mismo monstruo que él. Joder. Maldijo Evan para sus adentros y se cubrió la cara con una mano. Era la única vez que se sentía en conflicto, así que no sabía qué hacer. En el pasado, cada vez que surgía una situación como esta, sus emociones eran anuladas por el título maldito, pero ya no sucedía, por lo que no sabía cómo manejar este sentimiento. Mientras Evan pensaba en cómo debería contarles a Cedar y a los demás sobre esto, notó que miles de monstruos negros venían hacia él. Al ver regresar a sus sombras no muertas, Evan respiró hondo y sacudió la cabeza. Le diré la verdad cuando lo conozca, dijo y se levantó de la roca en la que estaba sentado. Debido a lo que le pasó a Carla, Evan no estaba de humor para hacer nada, así que en los últimos diez días, simplemente envió sus sombras no muertas por toda la segunda capa para buscar cosas. Ahora habían explorado la mayor parte de la segunda capa, y los recursos en posesión de Evan eran tan abundantes que estaba seguro de que no sería difícil para él convertirse en un Core Volver de rango 3 en el menor tiempo posible. Después de levantarse, Evan caminó hacia Zorda, que estaba gritando. Ahora que había terminado con la segunda capa, planeaba ingresar a la primera capa, pero antes de ir allí, necesitaba acabar con el demonio. Los ojos de Zorda fueron destruidos por Elysia, por lo que no se dio cuenta cuando Evan se detuvo frente a él. Mirando al demonio, que estaba teniendo dificultades incluso para gritar, Evan se burló y, sin decir nada, le atravesó el pecho con la mano y agarró su corazón. La boca de Zorda se abrió mucho cuando Evan agarró su corazón. Quería gritar de dolor, pero Evan ya no estaba de humor para escuchar sus gritos, así que usó un poco de su fuerza y destruyó su corazón, matándolo finalmente. Después de matar a Zorda, Evan quería alejarse sin siquiera molestarse en llevarse su cuerpo con él, ya que el cuerpo del demonio ya no podía repararse. Pero justo cuando estaba a punto de alejarse, de repente pensó en hacer, que también era un demonio y a quien había convertido con éxito en un no muerto de las sombras a pesar de la restricción en su habilidad de resurrección de las sombras. Todas las pruebas Noviembre 5 L 5 en Novel 5 N barra. C5 M. Evan no sabía por qué, pero dejó de caminar cuando recordó esto y volvió a mirar el cuerpo de Zorda. Después de mirar al demonio por un momento, respiró hondo y activó la habilidad Shadow Resurrección. Maldita sea, pensé que finalmente podría comenzar mi plan sobre el reino de las sombras, pero este incidente, dijo Bapomet con una voz llena de rabia mientras caminaba hacia un pasillo. El número de demonios que entraron en la tumba del antiguo fue mil. Normalmente, cada vez que se abre la tumba, el número de bajas sufridas por cada facción, incluso en el peor de los casos, no supera las 100. Pero hace unos días, muchas de las facciones principales perdieron a numerosos miembros que ingresaron a la tumba. La facción de los demonios sufrió la mayor cantidad de bajas, con más de 300 demonios muriendo dentro de la tumba. Para Bapomet, lo peor fue que incluso Zorda, que era el demonio de rango 2 más fuerte que entró en la tumba, murió. Bapomet era una persona muy ambiciosa y quería convertirse en el individuo más fuerte de Utopía. Pero al confiar únicamente en su propia fuerza, le resultó imposible lograr su objetivo ya que había muchos otros individuos en Utopía con un nivel de poder similar al de él, como Eilistraia y los otros monarcas. Como no podía convertirse en el más fuerte confiando únicamente en su fuerza, invirtió mucho en el desarrollo de su ejército de demonios durante los últimos siglos para fortalecer su imperio. Los demonios que entraron a la tumba esta vez eran parte del grupo en el que Bapomet invirtió mucho, especialmente Zorda, que era un demonio de sangre muy poderoso con el potencial de convertirse en un Evolver central de rango 6. Cuando recibió la noticia de que Zorda y más de 300 demonios murieron ayer, se enojó mucho. El incidente que ocurrió en la tumba fue muy grande y la mayoría de las facciones en Utopía sufrieron muchas bajas, por lo que la noticia de este incidente ya se había extendido entre los principales líderes de las facciones. Después de caminar alrededor de un minuto, Bapomet se detuvo frente a una puerta. Abrió la puerta, revelando una habitación vacía que parecía una sala de reuniones y entró sin ningún cambio de expresión. Después de entrar a la habitación, se sentó en una de las sillas, y en el momento en que se sentó, la silla frente a él se iluminó, proyectando una imagen holográfica de El Dracar. «Llegas tarde», dijo El Dracar con voz sencilla al ver a Bapomet. «Mira, El Dracar, no estoy de humor para charlas suciosas, así que date prisa y guía porque querías hablar conmigo», dijo Bapomet en un tono impaciente ya que tenía que arreglar muchas cosas con respecto al incidente que ocurrió en la tumba y su plan para atacar el Reino de las Sombras. «Parece que estás bastante ocupado debido al Reino de las Sombras», «eh», el Dracar no reaccionó mucho cuando escuchó el tono impaciente de Bapomet y dijo con calma. Bapomet no reaccionó al escuchar la declaración del Dracar ya que fue él quien le contó sus planes con respecto al Reino de las Sombras, y algunos de los dragones también participarían en el ataque. Al ver que Bapomet no dijo nada después de escucharlo, el Dracar suspiró y habló con voz seria. «¿Quieres entrar conmigo a la tumba del Antiguo?» La molestia que sentía Bapomet desapareció instantáneamente cuando escuchó al Dracar y entrecerró los ojos. «¿Qué quieres decir?» «Quise decir lo que dije antes. Recientemente desarrollé una habilidad que puede ayudarme a ingresar a reinos restringidos como la tumba de los Antiguos sin destruirla. Así que quiero saber, ¿quieres entrar a la tumba conmigo?» Al escuchar el Dracar, Bapomet lo miró sin mostrar ninguna expresión en su rostro. Aunque no mostró ninguna expresión, en el fondo estaba bastante sorprendido de que el Dracar hubiera creado una habilidad que podría permitirle entrar a la tumba de los Antiguos. Bapomet no dudaba de la afirmación del Dracar ya que no tenía motivos para mentirle, así que en lugar de preguntar qué tipo de habilidad había desarrollado, hizo la pregunta que le interesaba. «¿Por la tumba del Antiguo es como un cofre del tesoro lleno de recursos raros, así que por qué quieres llevarme contigo? Si te digo que quiero llevarte conmigo por nuestra amistad, ¿me creerás?» Bapomet no dijo nada al escuchar a el Dracar y lo miró con expresión inexpresiva. Al ver la expresión de Bapomet, el Dracar no se sorprendió, así que dijo con un suspiro. Originalmente planeaba entrar solo después de unos días, pero debido al incidente que ocurrió en la tumba, decidí llevarte conmigo. Al escuchar a el Dracar, Bapomet levantó una ceja y preguntó con voz burloncia, «¿No me digas que tienes miedo de entrar solo?» CH5CK para 5 EOS T5 Ríes en no barra v barra el barra bin. C0M El Dracar no se enojó al escuchar la voz burlona de Bapomet y dijo con voz tranquila. «No tengo miedo, Bapomet. Solo estoy siendo cauteloso. Ambos conocemos la historia de ese lugar y simplemente no quiero correr riesgos innecesarios». Bapomet no tuvo palabras para refutar cuando escuchó a el Dracar, ya que también conocía la historia de la tumba de los antiguos y sabía que muchos evolucionistas centrales de rango 5 y 6 murieron dentro de ella. Pensó un momento en la oferta del Dracar y, después de un momento, asintió con la cabeza. «¿Cuándo planeas entrar? Necesito arreglar algunas cosas debido a la muerte de los dragones que ocurrió, así que entremos después de un mes». Bapomet pensó por un momento y asintió con la cabeza, ya que él también tenía que arreglar algunas cosas. «¿Por cierto, la casa de subastas Blodmon planea subastar algo raro?» Preguntó de repente el Dracar. Bapomet negó con la cabeza al escuchar a el Dracar. «No lo sé», dijo y preguntó con voz curiosa. «¿Por qué preguntas esto?» El Dracar se encogió de hombros al escuchar a Bapomet y dijo con voz sencilla. «Acabo de escuchar que uno de los duques del Imperio Blodmon fue a encontrarse con el dueño de la casa de subastas Blodmon, así que pensé que podrían estar planeando subastar algo raro». Bapomet levantó una ceja al escuchar a el Dracar pero no pensó demasiado en ello. A el Dracar tampoco le importaba demasiado el asunto de la casa de subastas Blodmon y después de discutir algunos asuntos sobre la tumba, desapareció de la sala de reuniones. Unos pocos días, auge. Dentro del reino oculto de Alaric, un sonido retumbante resonó y el cuerpo de un hombre de mediana edad con cabello negro corto y vestido con un traje negro fue arrojado a la basura. El hombre sangraba por todo el cuerpo y le faltaba uno de sus brazos. Después de ser derribado, cayó al suelo y comenzó a toser sangre. Mientras tosía sangre, levantó la cabeza y miró a la mujer pelirroja frente a él con ojos llenos de horror. «Espera, espera, no puedes matarlo o habrá. Cállate, Alaric. No importa lo que digas, hoy voy a matar a este vampiro bastardo». La pelirroja no dejó que Alaric terminara lo que decía y gritó con una voz llena de ira. Alaric quería decirle algo a la mujer pelirroja, pero antes de que pudiera, la vio aparecer frente al hombre de mediana edad y aplastarle la cara con sus manos. Unos días antes del incidente en la tumba del Antiguo, Alaric miró los papeles que le dio a Leopold sin ninguna expresión en su rostro. Leopold observó la expresión de Alaric mientras leía los papeles, pero no pudo discernir nada en sus expresiones. Después de leer el contenido de los documentos por un rato, Alaric los colocó sobre la mesa y tomó un sorbo de té sin decir nada. Leopold también permaneció en silencio, esperando pacientemente. Después de un minuto de silencio, Alaric finalmente abrió la boca y preguntó con voz tranquila. «¿Quién te dio esta información?». Leopold tomó su taza de té y después de tomar un sorbo respondió con una pequeña sonrisa en su rostro. «No te preocupes, ninguno de tus subordinados es un traidor». Recibí esta información de las personas que vinieron al Bosque Oscuro a buscar a esos dos ladrones después de que anuncié la recompensa por sus cabezas. Alaric asintió con la cabeza al escuchar la explicación de Leopold, ya que ya lo había sospechado. Aún así, para obtener esta información, debes haberle pagado a mucha gente ya que no es fácil reunir tanta información sobre los movimientos de los monstruos que viven en el Bosque Oscuro. Aún así, para obtener esta información, debes haberle pagado a mucha gente ya que no es fácil reunir tanta información sobre los movimientos de los monstruos que viven en el Bosque Oscuro. Leopold simplemente sonrió al escuchar a Alaric y preguntó en voz baja. «Entonces, ¿puedes decirme qué está pasando aquí?». Aunque Leopold preguntó con una sonrisa en su rostro, Alaric pudo sentir que estaba bastante enojado. «En realidad, no tengo nada que decirte. Los datos de estos informes son correctos», dijo Alaric mientras miraba su taza de té. Al escuchar la respuesta de Alaric, Leopold no pudo contenerse más y golpeó la mesa con la mano. «¿Qué quieres decir con que los datos de estos informes son correctos? ¿Significa que nunca intentaste buscar a esos ladrones y me estuviste engañando todo este tiempo? ¿Quieres volver a nuestro trato?». Alaric frunció el ceño al escuchar a Leopold y dijo con expresión de disgusto. «Primero deberías escucharme antes de calumniarme». Anastasia, que estaba sentada no muy lejos de ellos, puso los ojos en blanco al escuchar la voz disgustada de Alaric y la forma en que actuaba. 9-25 Como se esperaba de un zorro. Su actuación es realmente de primera. Este capítulo está actualizado en noviembre, lbin.co.m. «¿Qué quieres que escuche?». «Cuando te pagué para que me ayudaras a buscar a esos ladrones, dijiste que los monstruos del bosque oscuro, que son tus subordinados, los buscarían. Pero según los informes que recibí de las personas, nunca vieron a los monstruos del bosque oscuro buscando a los ladrones durante el último mes y medio». Alaric suspiró al escuchar a Leopold y dijo con voz seria. «Leopold, debes saber que tomo los negocios muy en serio. No es la primera vez que hacemos un trato. ¿Crees que intentaría destruir nuestra larga relación comercial por sin razón?». Leopold guardó silencio al escuchar a Alaric porque el zorro tenía razón. El bosque oscuro es un lugar lleno de muchos recursos raros. En el pasado, Leopold había hecho muchos tratos con Alaric cuando necesitaba algo que pudiera encontrarse dentro del bosque oscuro y le pidió que lo buscara por él. Leopold respiró hondo para calmarse después de escuchar a Alaric y preguntó con voz seria. «Dime, ¿por qué rompiste nuestro trato y dejaste de buscarlos?». Al escuchar a Leopold, Alaric no habló de inmediato y mostró una expresión conflictiva en su rostro. Al ver la expresión de conflicto en su rostro, Leopold entrecerró los ojos y sintió que el asunto era más serio de lo que pensaba. Después de mostrar una mirada conflictiva por un momento, Alaric finalmente suspiró y miró a Leopold con expresión seria. «Antes de decirte mi razón, tienes que prometerme que no le contarás esto a nadie. Parece que este asunto no es realmente simple», pensó Leopold cuando escuchó el tono serio de Alaric y asintió con la cabeza. «No te preocupes, te prometo que no se lo diré a nadie». Alaric asintió y miró la figura vestida de negro que estaba detrás de Leopold. Cuando Leopold notó que miraba a su subordinado, tranquilizó a Alaric. «No tienes que preocuparte por él. Está ligado a mí por un contrato de alma, por lo que no podría contarle a nadie de lo que estamos hablando a menos que le dé permiso». «Y como ya te prometí que no para decírselo a cualquiera», dijo Leopold mientras miraba a Alaric. Alaric miró la figura negra durante unos segundos antes de asentir con la cabeza. «La razón por la que dejé de buscarlos hace un mes y medio fue porque las dos personas que estás buscando no están en el bosque oscuro». «¿Qué?». Leopold se puso de pie al escuchar a Alaric y dijo con voz sorprendida. «¿Qué quieres decir con que no están en el bosque oscuro? Estoy 100% seguro de que esos tipos entraron al bosque oscuro después de robar la piedra de la iluminación. Nunca dije que no entraron al bosque oscuro. De hecho, antes de que me contactaras, algunos de los monstruos en el área exterior del bosque oscuro incluso los vieron moverse hacia el área interior», dijo Alaric con un suspiro. Leopold frunció el ceño cuando escuchó a Alaric, pero de repente pensó en algo y preguntó en voz baja. «¿Estás tratando de decir que abandonaron el bosque oscuro?». Dado que Alaric mencionó que algunos monstruos vieron a Evan y Cedar en el área exterior del bosque oscuro, pero ya no estaban dentro del bosque, la única explicación que se le ocurrió a Leopold fue que ambos habían abandonado el bosque oscuro. Pero, para sorpresa de Leopold, al oírlo, Alaric negó con la cabeza. «No, no abandonaron el bosque oscuro». Al escuchar esto, Leopold lo miró con una expresión extraña y sintió la necesidad de abocetearlo. Respirando unas cuantas veces se hizo todo lo posible por no arremeter. «Estás diciendo que entraron al bosque oscuro y nunca se fueron, pero al mismo tiempo, estás diciendo que ya no están en el bosque oscuro. Por el amor de Dios, ¿puedes decirme ya dónde diablos están esas dos personas?». A Alaric no le importó el arrebato de Leopold y después de tomar un sorbo de té, dijo con calma. «Ambos han entrado en un reino secreto». «¿Reino secreto?». Leopold se sorprendió cuando escuchó a Alaric. «¿A qué seco?». Quería preguntar en qué reino secreto entraron, pero de repente recordó un rumor que escuchó no hace mucho. «¿No me digas que entraron al reino secreto que apareció en el bosque oscuro?». Capítulo, 778. «¿También has oído hablar de ese reino secreto?». Alaric se sorprendió cuando escuchó a Leopold y preguntó mientras levantaba una ceja. Leopold asintió con la cabeza al escuchar a Alaric mientras el rumor sobre este reino secreto creó un gran revuelo hace aproximadamente un mes, pero a mucha gente no le importó porque las noticias sobre este reino secreto salieron a la luz durante el momento en que la tumba del Antiguo estaba a punto de ser destruida. Abierto y la mayoría de la gente estaba concentrada en él. Además, las personas que intentaron buscar este reino secreto no pudieron encontrar ninguna pista al respecto incluso después de buscarlo durante bastante tiempo, por lo que el rumor al respecto pronto se apagó y la mayoría de la gente pensó que alguien acababa de difundir esta noticia. «Meterse con la gente. ¿Es cierto ese rumor? ¿Existe realmente un reino secreto en el bosque oscuro?». Leopold preguntó con una expresión sería en su rostro. «Sí», Alaric asintió con la cabeza. «Hay un reino secreto en el bosque oscuro, y esas dos personas que estás buscando entraron en ese reino secreto. Si entraron en ese reino secreto, ¿no significa que es muy fácil capturarlos?». Leopold preguntó con una ceja levantada. «Quiero decir, ¿no tienes que enviar también a algunos de tus subordinados dentro de ese reino secreto y podrás atraparlos fácilmente?». Al escuchar a Leopold, Alaric suspiró y se masajeó las sienes. «Si tan solo fuera tan fácil como tú». Leopold se sintió confundido cuando vio la expresión de Alaric y preguntó en voz baja. «¿Hay algún problema con ese reino secreto?». Alaric sonrió amargamente cuando escuchó a Leopold y dijo con voz irritada. «También quiero enviar a mis subordinados dentro de ese reino secreto para atraparlos, pero el problema es la entrada a este reino secreto porque no sé dónde está». «¿No sabes dónde está la entrada a este reino secreto?». Leopold quedó atónito cuando escuchó a Alaric y lo miró con una expresión confusa en su rostro. «Sí, este reino secreto es muy diferente de los reinos normales ya que su punto de entrada no es fijo. Este reino secreto cambia constantemente su punto de entrada cada pocos minutos, por lo que es muy difícil encontrar su entrada y entrar», dijo Alaric y tomó un sorbo de su té. «Esos dos ladrones tuvieron mucha suerte porque cuando uno de mis subordinados los encontró y quiso capturarlos, se encontraron con ese reino secreto y entraron en él. Mi subordinado también quería seguirlos dentro del reino secreto, pero antes de que pudiera entrar, la entrada del reino secreto se cerró y cambió de posición. Un reino secreto que cambia constantemente su punto de entrada», murmuró Leopold y golpeó la mesa con el dedo con una mirada pensativa en su rostro. «Entonces dejaste de buscarlos porque entraron en este reino secreto?», preguntó después de un momento. «Sí, como sé que ya no están en el bosque oscuro, no tenía sentido hacer que mis subordinados los buscaran. El bosque oscuro es muy grande, y aunque tengo muchos monstruos bajo mi mando, es imposible que busquen la entrada a un reino secreto que cambia constantemente de ubicación. Este tipo astuto es muy bueno inventando historias». Anastasia, que estaba escuchando su conversación desde un lado, pensó para sus adentros al saber que Alaric sólo estaba diciendo tonterías al azar. Pero debido a la expresión seria de su rostro y la forma en que hablaba, era muy difícil para la gente darse cuenta de que estaba mintiendo. Si no hubiera sabido de antemano que sólo está diciendo tonterías, incluso yo habría creído sus tonterías. «¿Entonces la razón por la que no me hablaste a esas dos personas es por este reino secreto?» Leopold preguntó mientras miraba a Alaric. «CH5 CK para 5 EOS T5 Ríes en no barra V barra el barra bin. C0 M». «Sí, Alaric no lo negó y dijo con voz seria. Debes saber que los asuntos relacionados con los reinos secretos son muy delicados. No quiero difundir noticias al respecto porque una vez que se difundan las noticias sobre este reino secreto, muchas personas molestas vendrán al bosque oscuro y no estaré capaz de vivir en paz. ¿Paz? No hay manera de que este tipo astuto le hubiera contado a este vampiro acerca de un reino secreto si quisiera vivir en paz». Anastasia no sabía lo que estaba planeando Alaric, pero estaba segura de que deliberadamente le contó a Leopold sobre el reino secreto y estaba planeando algo. Leopold no sabía lo que Anastasia estaba pensando, pero estaba completamente de acuerdo con el razonamiento de Alaric porque sabía que una vez que se difundiera la noticia sobre el reino secreto, definitivamente atraería la atención no deseada de muchas personas. «¿Puedes darme más información sobre este reino secreto? No le contaré a nadie sobre este reino secreto, pero aún necesito buscar a esas personas incluso si entraron en ese reino». Alaric sacudió la cabeza al escuchar a Leopold y dijo con un suspiro. «Honestamente, aunque conozco este reino secreto durante los últimos cientos de años, la información que tengo al respecto es muy vaga. Aparte del hecho de que la entrada a este reino secreto sólo aparece en las áreas exterior e interior de Bosque Oscuro, no sé nada al respecto». «¿Áreas exterior e interior, estás diciendo que la entrada de este reino no puede aparecer en el área central del Bosque Oscuro?» Preguntó Leopold mientras levantaba una ceja. «El área central del Bosque Oscuro es mi territorio, y lo superviso las 24 horas del día, los 7 días de la semana usando mis sentidos espirituales. Han pasado cientos de años desde que este reino secreto apareció en el Bosque Oscuro, pero ni siquiera una vez apareció su entrada en el área central. Así que te puedo asegurar que sólo aparece en las zonas exterior e interior». «Alaric, debes saber que debido al robo de la piedra de la iluminación de la Casa de Subastas, mi negocio no va bien», dijo Leopold en voz baja. «La credibilidad de la Casa de Subastas Bloodmon cayó al fondo y mis enemigos están aprovechando esta oportunidad para arrojarme más tierra, tratando de destruir completamente mi casa de subastas. Lo sé, al escuchar a Leopold, Alaric asintió con la cabeza con una mirada tranquila en su rostro. Al ver la mirada tranquila de Alaric, Leopold respiró hondo y habló con una expresión seria en su rostro. «Para restaurar la reputación de mi casa de subastas, necesito tu ayuda». «¿Necesita mi ayuda?». Alaric lo miró confundido. «¿Le puedo ayudar en algo?». Aunque Alaric parecía confundido, Anastasia, que estaba escuchando su conversación desde un lado, sintió como si este viejo astuto se estuviera riendo por dentro y gritando todo según el plan. «Necesito que me ayudes a encontrar la entrada de ese reino secreto y capturar a esos dos ladrones para poder recuperar la piedra de la iluminación y restaurar mi reputación». Al escuchar a Leopold, Alaric suspiró y sacudió la cabeza. «Lo siento, Leopold, pero no puedo ayudarte en este asunto». «Si me ayudas, Tepa». «No es que no quiera ayudarte, pero también sabes que el bosque oscuro es vasto e incluso con mis poderes, es casi imposible buscar la entrada de un reino que cambia constantemente de posición a cada minuto». Leopold guardó silencio al escuchar a Alaric porque sabía que el tipo zorro tenía razón. Después de permanecer en silencio por un rato, el vampiro miró a Alaric y habló una vez más. «¿Cómo no puedes ayudarme, tengo otra petición?». Alaric colocó su taza de té sobre la mesa y miró al vampiro con calma. ¿Qué tipo de solicitud? Cuando Anastasia vio esta escena, por alguna razón, sintió como si el zorro estuviera tratando con todas sus fuerzas de no sonreír como un tonto. «Ya que no quieres ayudarme a buscar la entrada al reino, ¿puedo enviar a mi propia gente al bosque oscuro para buscarla?». No, Alaric inmediatamente negó la solicitud de Leopold y dijo con voz seria. «Leopold, me prometiste que no le contarías a nadie sobre este reino secreto. No me digas que quieres retractarte de tus palabras. No planeo retractarme de mis palabras, usaré un contrato de alma con las personas que envíe aquí para buscar el reino secreto», dijo Leopold con voz seria. «Me aseguraré de que no puedan contarle a nadie sobre esto». Alaric se quedó en silencio al escuchar a Leopold y golpeó la mesa con el dedo con una expresión pensativa en su rostro. El vampiro observó al zorro con los puños cerrados debajo de la mesa de té. En realidad, la razón por la que quería permiso para buscar el reino secreto no era sólo para buscar a Evan y Cedar sino también por los recursos que el reino secreto contenía en su interior. Después de escuchar todo lo que dijo Alaric, el vampiro estuvo seguro de que no muchas personas habían podido ingresar a este reino secreto y era muy probable que contuviera muchos tesoros. Quería enviar a sus subordinados a buscar este reino secreto para poder capturar a Evan y Cedar y, al mismo tiempo, quería explorar este reino secreto para conseguir algo precioso. Podría haber enviado a sus subordinados a buscar el reino secreto dentro del bosque oscuro incluso sin decirle a Alaric, pero casi todos los monstruos dentro del bosque oscuro eran subordinados de Alaric, por lo que el zorro no habría tardado mucho en darse cuenta de que Leopold había envió a sus subordinados a buscar la entrada del reino secreto. Una vez que Alaric se enteró de esto, el vampiro estuvo seguro de que lo más probable es que Alaric matara a todos sus subordinados que entrarán al bosque oscuro. Por eso, en lugar de enviar en secreto a sus subordinados a buscar la entrada al reino, decidió preguntarle de antemano. Después de permanecer en silencio durante los cinco minutos completos, Alaric finalmente miró a Leopold y asintió con la cabeza. Puedes contarles a tus subordinados sobre el reino secreto y enviarlos aquí para buscar su entrada, pero asegúrate de usar un poderoso contrato de alma que incluso la idea de querer contarle a alguien sobre este reino les otorgará una muerte instantánea. Claro, Leopold se alegró cuando Alaric le permitió enviar a sus subordinados a buscar la entrada al bosque oscuro. Quería hablar más sobre este asunto, pero antes de que pudiera, Alaric dijo algo que le hizo fruncir el ceño. Antes de que envíes a tus subordinados aquí, quiero que hagas algo. Leopold levantó una ceja al escuchar a Alaric y preguntó con el ceño fruncido. ¿Qué quieres que haga? Quiero que limpies mi bosque. ¿Eh? El vampiro quedó atónito al escuchar a Alaric y lo miró con una expresión extraña en su rostro. ¿Qué quieres decir con limpiar tu bosque? ¿Quieres que envíe a alguien a barrer el bosque oscuro? Alaric sacudió la cabeza al escuchar a Leopold y habló con voz tranquila. ¿Sabes que mucha gente viene al bosque oscuro todos los días debido a la recompensa que anunciaste, verdad? Leopold asintió al escuchar a Alaric, ya que también sabía que muchas personas llegaron al bosque oscuro debido a la recompensa que otorgó por las cabezas de Evan y Cerar. Quiero que elimines esa recompensa para que quienes los busquen abandonen mi bosque, dijo Alaric. Leopold frunció el ceño al escuchar a Alaric. ¿Sabes que no puedo eliminar abruptamente la recompensa, verdad? Si lo hago, aquellos que han estado buscando a esos dos ladrones durante casi dos meses y medio me maldecirán hasta la muerte y mi negocio, que ya está en dificultades, decaerá aún más. Alaric no se sorprendió cuando escuchó a Leopold y asintió con la cabeza. Lo sé, pero no tienes que preocuparte por eso porque tengo una manera de evitar estos problemas y ayudarte a restaurar parte de tu reputación al mismo tiempo. El anillo de almacenamiento que llevaba Alaric brilló y algo se materializó en sus manos. Este capítulo está actualizado en noviembre, lbin.co.m. Leopold miró lo que apareció en la mano de Alaric y sus ojos se abrieron en estado de shock. Leopold miró el objeto que Alaric sacó y abrió mucho los ojos en estado de shock. El objeto en cuestión era una pequeña piedra de color negro, llena de miles de diminutas estrellas brillantes. Piedra de la iluminación, exclamó Leopold con voz sorprendida, haciendo todo lo posible por contener su emoción. Alaric sonrió ante la reacción de sorpresa de Leopold y sus ojos brillaron con astucia. B.I.C.I.T.N.5 VELP 5 barra N. C barra 5, M para L5 test 55 VELP. Encontré esta piedra de la iluminación hace unos años, habló el zorro y colocó la piedra frente a Leopold. No necesito esta piedra, pero pero esta piedra puede resolver mi problema, e Leopold terminó la frase de Alaric y miró la piedra de la iluminación con una expresión pensativa. Sí, sonrió Alaric al escuchar a Leopold. Ahora solo tienes que anunciar que has capturado al culpable del robo. Para demostrar que no estás mintiendo, puedes subastar esta piedra de la iluminación, alegando que la recuperaste de los ladrones. Alaric hizo una pausa después de decir esto y continuó después de un momento. Si usas este método, ni siquiera tendrás que retirar la recompensa por sus cabezas, ya que la gente pensará que los ladrones que robaron la piedra de la iluminación ya están muertos. Al mismo tiempo, puedes atraer a muchas personas a tu subasta. Casa subastando esta piedra de la iluminación, restaurando parte de la reputación perdida de su casa de subastas. Leopold escuchó todo lo que decía Alaric y tuvo que admitir que su idea era bastante buena. Sin embargo, todavía había algunos problemas. ¿Qué pasaría si una vez anunciara que había capturado a los ladrones y los había ejecutado, pero después de un tiempo alguien los atrapó? Si alguien atrapa a Evan y Cedar después de anunciar al mundo que los ha ejecutado, ¿no se convertiría en el hazme reír frente a toda la gente? Aunque no es gran cosa y tengo muchas maneras de evitar este tipo de problemas, pensó Leopold mientras fruncía el ceño porque había otra cosa que lo hacía reacio a seguir el plan de Alaric. Si acepto su oferta, perderé la razón para enviar a mis subordinados a buscar la entrada al reino secreto. La razón por la que le dijo a Alaric que enviara a sus subordinados a buscar el reino secreto fue para capturar a Evan y Cedar para poder restaurar la reputación de su casa de subastas. Pero si acepta su oferta, la mayoría de sus problemas quedarán resueltos. Las personas que le están echando tierra diciendo que ni siquiera pudo capturar dos evolucionistas centrales de bajo nivel cerrarían la boca y, al subastar la piedra de la iluminación, podría atraer a muchas personas, restaurando la reputación de su casa de subastas. Cierto punto. También quería restaurar la reputación de su casa de subastas, pero al mismo tiempo, no quería perder la oportunidad de explorar un nuevo reino que no fue explorado por muchas personas en el pasado. Al ver las cejas fruncidas de Leopold, Alaric se burló para sus adentros porque podía adivinar fácilmente lo que estaba pensando. Es muy fácil engañar a la gente codiciosa, pensó Alaric para sus adentros y dijo con una pequeña sonrisa en su rostro. Sé lo que estás pensando, pero no tienes que preocuparte por eso. Incluso si aceptas mi oferta, permitiré que tus subordinados busquen la entrada al reino secreto en el bosque oscuro. Al escuchar a Alaric, Leopold salió de sus pensamientos y lo miró con una ligera sorpresa en su rostro ya que no esperaba que el zorro supiera lo que estaba pensando. ¿Qué pasa con esa mirada de sorpresa? Preguntó Alaric mientras ponía los ojos en blanco al ver la expresión de sorpresa de Leopold. Te conozco desde hace mucho tiempo, así que no es difícil adivinar lo que estás pensando. Al escuchar la voz llena de sarcasmo de Alaric, Leopold lo miró sin decir nada. Después de un minuto de silencio, finalmente abrió la boca y preguntó. ¿Por qué, por qué me permites enviar a mis subordinados a buscar la entrada cuando sabes lo que estoy pensando? Al escuchar a Leopold, Alaric sonrió y dijo con voz seria. ¿No es obvio? Te doy permiso debido a nuestra amistad. La boca de Leopold se abrió levemente cuando escuchó a Alaric y sintió que tal vez este zorro no era tan malo como pensaba. Pero esta momentánea buena impresión se hizo añicos instantáneamente cuando escuchó las siguientes palabras de Alaric. Como somos viejos amigos, estoy seguro de que incluso si encontrarás algo bueno dentro de ese reino secreto, definitivamente lo compartirías conmigo, ¿verdad? Leopold miró a Alaric, que lo miraba con una sonrisa astuta y su boca se torcía incontrolablemente. Quería maldecir al viejo zorro, pero sabía que no era apropiado, así que respirando ella sintió con la cabeza con una sonrisa forzada en el rostro. Por supuesto, ya que somos amigos, es obvio que compartiré contigo las cosas que encontraré en el reino secreto. Bien, Alaric sonrió al escuchar a Leopold y señaló la piedra de la iluminación que estaba sobre la mesa de té. Entonces, ¿vas a continuar con mi plan? Leopold no respondió de inmediato y miró la piedra de la iluminación del tamaño de un puño. Después de unos segundos de silencio, abrió la boca y preguntó. ¿Cuánto? Alaric sonrió cuando escuchó a Leopold y dijo con voz cálida. Como somos viejos amigos, te daré un descuento. Puedes llevarte esta piedra de la iluminación por sólo 150 millones de piedras de esencia de alto nivel. Tostos. Leopold se atragantó con el té que estaba bebiendo y miró a Alaric con los ojos bien abiertos. Tú señaló con el dedo hacia Alaric y quiso decir algo, pero no salieron palabras de su boca. Después de unos segundos de silencio, apretó los dientes y preguntó con voz enojada. ¿Estás bromeando? Alaric sacudió la cabeza al escuchar a Leopold y explicó cómo podría restaurar la reputación de su negocio y evitar que sus competidores lo criticaran. Joder, así es como se siente ser explotado por alguien, pensó Leopold para sus adentros con una expresión fea en su rostro, ya que la mayoría de las veces era él quien explotaba a otras personas. Pero la situación actual era muy favorable para Alaric y, sinceramente, también habría intentado sacarle la mayor cantidad de dinero posible a la persona si estuviera en su lugar. «110 millones, es lo mejor que puedo ofrecerles», dijo Leopold mientras apretaba los dientes después de una larga negociación. Al escuchar a Leopold, Alaric lo miró con una expresión conflictiva en su rostro, pero al final, suspiró y asintió con la cabeza. «Está bien, como somos viejos amigos, te lo venderé a un precio barato». Leopold casi atacó a Alaric cuando lo escuchó, pero se detuvo cuando escuchó el sonido de alguien riendo desde un lado. Miró de reojo y vio a la mujer pelirroja riéndose y mirándolos con una expresión divertida en su rostro. Al ver que incluso un humilde sirviente se reía de él, el rostro de Leopold se ensombreció y preguntó con voz fría «¿De qué te ríes, perra?». Al ver que incluso un humilde sirviente se reía de él, el rostro de Leopold se ensombreció y preguntó con voz fría «¿De qué te ríes, perra?». En el momento en que Leopold terminó de hablar, un silencio absoluto descendió dentro del reino oculto de Alaric. Incluso los peces en el estanque, las mariposas y los pequeños pájaros que volaban de un árbol a otro se detuvieron y miraron en dirección a Leopold con la boca ligeramente abierta. Alaric también quedó estupefacto al escuchar lo que dijo Leopold, pero rápidamente recuperó el sentido y miró hacia Anastasia, quien tenía una pequeña sonrisa en su rostro. «¿Joder?». Aunque había una pequeña sonrisa en su rostro, Alaric no pudo evitar maldecir y sudar profusamente. «¿Sabes, idiota, si me hubieras maldecido así en el pasado, te habría encerrado en el mundo de las pesadillas durante unos miles de años?». «Pero como estoy de buen humor, te dejaré ir esta vez». Dijo Anastasia con una sonrisa en su rostro. «Ahora, si no quieres que corte en dos tu flácido cuerpo parecido a una polla, entonces será mejor que te vayas de aquí antes de que cambie de opinión». Alaric y Leopold quedaron estupefactos cuando escucharon a Anastasia y ambos miraron a la mujer pelirroja con expresiones de asombro. Sin embargo, las razones por las que se sintieron conmocionados eran completamente diferentes entre sí. Alaric se sorprendió porque no podía creer que una mujer irracional como Anastasia, que solía empezar a golpear a la gente a la menor provocación, estuviera dejando en paz a Leopold, que acababa de llamar la perra. «¿Es porque no puede usar todo su poder?». Alaric pensó y lo encontró plausible. No sabía por qué Anastasia tenía menos de la mitad de sus poderes originales, pero pensó que la razón por la que no le hizo nada a Leopold fue por eso. Bueno, aunque este vampiro codicioso es bastante débil entre las personas de rango 5, todavía no será fácil para ella vencerlo con menos de la mitad de sus poderes, pensó Alaric y suspiró aliviado porque cuando Leopold la maldijo antes. Pensó que ella mataría a Leopold, y si lo hacía, se convertiría en un asunto problemático debido a la conexión de Leopold con los superiores del imperio Bloodmon. Mientras Alaric se sorprendió de que en lugar de matar, Anastasia simplemente le diera una advertencia a Leopold, Leopold se sorprendió porque no podía creer que un simple sirviente se atreviera a llamarlo idiota e incluso comparar su hermoso cuerpo con un pene flácido. Debido a que Anastasia no tenía todo su poder, el aura que la rodeaba era bastante caótica, por lo que Leopold no podía decir cuál era su rango. Aunque no podía determinar su rango, sentía que sus poderes actuales eran más débiles que los de él. Debido a que era un hombre de negocios, su piel era bastante gruesa y si alguien más fuerte que él decía algo malo sobre él, se tragaba su orgullo y los escuchaba sin tomar represalias, como antes cuando no decía nada cuando Alaric presionó a su subordinado al suelo y dijo que era muy fácil para él matarlo. Pero esta lógica sólo se aplicaba a personas más fuertes que él, así que cuando Anastasia, quien a sus ojos era más débil que él, lo llamó idiota, su rostro se puso rojo de ira. Dark Star, dale una lección a esta perra, dijo Leopold con voz llena de ira mientras miraba a Anastasia con sus profundos ojos rojos. En el momento en que habló, el hombre vestido de negro que estaba detrás de él desapareció. Cuando Alaric vio lo que estaba pasando, quiso detener a Dark Star, pero de repente sintió algo y vio a Anastasia mirándolo con una leve sonrisa en su rostro, como diciéndole que no hiciera nada. Al ver la sonrisa de Anastasia, Alaric se detuvo y decidió no intervenir. Sin embargo, por si acaso, aún desplegó su poder en todo el reino oculto, ya que sabía que Dark Star era uno de los mejores asesinos en toda utopía e incluso había matado a dos evolucionistas centrales de rango 5 en el pasado. Después de desplegar sus poderes, Alaric pudo ver fácilmente a Dark Star, que parecía fusionarse perfectamente con el entorno. Anastasia no mostró ninguna preocupación cuando Leopold le dijo a Dark Star que le diera una lección y se sentó en el mismo lugar que antes. De repente, la expresión de Alaric cambió porque sintió un extraño poder surgiendo dentro del cuerpo de Anastasia. Si no estuvieran dentro de su reino oculto, no lo habría sentido, pero como estaban dentro del reino oculto que estaba completamente bajo su control, pudo sentirlo. Leopold no podía sentir este poder y miraba a Anastasia con ojos llenos de odio. De repente, Anastasia levantó ligeramente uno de sus dedos y golpeó el suelo no muy lejos de ella. Siga nuevas historias en n5v, e, lb barra in. Con tanto Leopold como Alaric estaban confundidos cuando Anastasia de repente golpeó el suelo con su dedo y no entendió lo que estaba haciendo, pero ni siquiera un segundo después, el lugar donde golpeó su dedo comenzó a oscurecerse y el área oscura pronto tomó la forma. De una sombra. Cuando Leopold y Alaric observaron la forma de la sombra, quedaron estupefactos porque se dieron cuenta de que la forma de la sombra era similar a la de Dark Star. ¿Qué diablos? Leopold abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera terminar de hablar, el espacio en el lado derecho de Anastasia se volvió borroso un poco y, lentamente, estrella oscura apareció allí. A pesar de que el rostro de Dark Star estaba oculto detrás de su ropa negra, tanto Alaric como Leopold pudieron ver que sus ojos estaban bien abiertos y miraba a Anastasia con ojos llenos de terror. Estrella oscura, ¿qué? Goteo. Goteo. Leopold quería preguntarle a Dark Star qué estaba haciendo, pero de repente escuchó el sonido de algo goteando. Movió su mirada en la dirección del sonido y pronto vio algo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par en estado de shock. Alaric también miró en la dirección del sonido y al igual que Leopold, sus ojos también se abrieron en shock al ver que en algún momento, sin que se dieran cuenta, había aparecido un pequeño agujero en el pecho de Dark Star donde se encontraba su corazón, y la sangre estaba saliendo. Goteando al suelo desde ese agujero. Cuando Leopold ordenó a Dark Star que la atacara, Anastasia se sorprendió bastante ya que no esperaba que el vampiro flácido tuviera el coraje de atacarla. Con sólo una mirada, se dio cuenta de que, a diferencia del vampiro idiota, el hombre vestido de negro era bastante poderoso. Aunque Dark Star estaba justo en la cima del rango 4, ni siquiera en el rango 5, usando su estatus como progenitora de los dragones de las sombras, podía decir que incluso un core Volver de rango 5 tendría dificultades para luchar contra Dark Star debido a sus poderosas habilidades de sigilo. Aunque el hombre era poderoso, Anastasia no lo puso en sus ojos porque casi todas las habilidades de sigilo eran inútiles frente a ella. Además, a pesar de que tenía menos de la mitad de sus poderes originales porque dejó la mayoría de sus poderes con el clon de esencia dentro del reino de las sombras, tenía suficiente confianza en que podía derrotar a cualquier Evolver central de rango 4. Sólo los Core Evolvers de rango 5 y 6 podían causarle problemas e incluso cuando se enfrentaba a Core Evolvers de alto nivel, tenía muchas cartas de triunfo que había creado mientras permanecía en el reino de las sombras durante los últimos miles de años. Anastasia sabía desde hacía mucho tiempo que algún día tendría que abandonar el reino de las sombras, pero para hacerlo, tendría que crear un poderoso clon de esencia y dejar atrás la mayoría de sus poderes. Tenía muchos enemigos en utopía, por lo que era consciente de que abandonar el reino de las sombras con menos de la mitad de sus poderes sería bastante peligroso para ella. Por lo tanto, para evitar problemas después de abandonar el reino de las sombras, creó algunas técnicas que la ayudarían. Una de las técnicas que creó mientras estaba dentro del reino de las sombras fue la resonancia espiritual. Para crear un clon de esencia, la gente tiene que plantar una parte muy pequeña de su alma en su interior. Pero en el caso de Anastasia, tuvo que plantar más de la mitad de su alma dentro del clon de esencia que había dejado en el reino de las sombras porque tenía que soportar la presión de la autoridad parcial del reino de las sombras, y era imposible sin un fuerte poder espiritual. Debido a la creación de este clon de esencia, no sería incorrecto decir que la actual Anastasia sólo tenía del 25 al 30% de sus poderes originales. Pero usando la técnica de resonancia espiritual que ella creó, puede crear un vínculo temporal con la parte de su alma que plantó dentro del clon de esencia y usar ese vínculo para quemar el poder espiritual del alma que dejó dentro del reino de las sombras para impulsarla. Potestades. Quemar sus poderes espirituales es naturalmente algo muy peligroso, y si algo sale mal al usar esta técnica, su alma resultará gravemente dañada y, en el peor de los casos, caerá en un sueño profundo o, peor aún, la parte de su alma que ella ha dejado dentro del reino de las sombras será completamente destruida. La única razón por la que Anastasia incluso creó esta técnica fue por el factor curativo del reino de las sombras, que era muy eficaz para curar almas. Debido a que tiene autoridad parcial sobre el reino de las sombras, podría usar su poder para curar su alma en caso de que algo saliera mal al usar esta técnica. Pero obviamente, si abusaba de esta técnica, incluso con el factor de curación del reino de las sombras, las consecuencias serían nefastas. Aunque esta técnica era bastante peligrosa, si la usaba con moderación y con un control perfecto, podría mejorar enormemente sus poderes. Aunque Anastasia creó esta técnica, nunca tuvo la oportunidad de usarla, así que cuando Dark Star la atacó, le indicó a Alaric, quien quería detener a Dark Star para que no hiciera nada ya que quería probarla. Mientras activaba la técnica de resonancia espiritual, sintió una conexión con la segunda parte de su alma que estaba dentro del reino de las sombras y a través del enlace, en el momento en que quemó el poder espiritual del clon de esencia, una oleada de poder llenó su cuerpo. Llevando sus poderes a alrededor del 70% de sus poderes originales. Ya podía sentir la presencia de Dark Star incluso antes de usar Spirit Resonance para aumentar sus poderes, pero después de aumentar su poder, incluso podía verlo claramente a pesar de que se estaba escondiendo usando su habilidad de sigilo. Mirando la posición de Dark Star, calculó el lugar donde se habría creado su sombra si no fuera invisible y tocó allí usando una de sus habilidades que podría dañar directamente a las personas a través de sus sombras. Anastasia golpeó con el dedo el área del pecho de la sombra de Dark Star, donde se encontraba su corazón, y presionó su dedo sin usar demasiada fuerza. Aunque no usó demasiada fuerza, Dark Star, que estaba lista para atacarla, sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho, y el cuchillo estaba a sólo un milímetro de apuñalar su corazón. Sintiendo el miedo a la muerte inminente, Dark Star salió del modo sigiloso y miró a Anastasia con ojos llenos de terror. Miró el lugar donde Anastasia tocó su dedo antes y notó que su dedo estaba justo en el lugar donde sentía dolor en el pecho y el miedo que sentía se intensificaba. Lo más impactante que sintió fue que a pesar de que cayó de rodillas después de salir de su sigilo, su sombra todavía estaba congelada en el suelo en la misma posición que cuando era invisible. A Anastasia no le importaba Dark Star ya que nunca lo puso en sus ojos, así que después de cuidarlo, se centró en el vínculo que creó usando Spirit Resonance. Sintiendo la condición del alma que estaba dentro de su clon de esencia, Anastasia frunció el ceño. Un minuto o un minuto y diez segundos si llevo mi poder espiritual al límite. Si uso la resonancia espiritual por más tiempo, incluso con la ayuda del reino de las sombras, será difícil sanar mi alma, murmuró Anastasia. Frunció el ceño porque el límite de tiempo era mucho más corto de lo que esperaba. Pero al pensar en cómo en realidad estaba creando un vínculo de alma a miles de millones de kilómetros de distancia, se dio cuenta de que era natural que no pudiera usar este poder por mucho tiempo con sus limitados poderes espirituales. Bueno, un minuto tampoco está mal, pensó Anastasia y sacudió levemente la cabeza. Justo cuando estaba pensando en su técnica, escuchó la voz de Leopold y sus ojos se volvieron helados. Alaric, ¿qué crees que estás haciendo? Sé que este es tu reino oculto y puedes controlar todo aquí. ¿Crees que no me daré cuenta de que estás ayudando a esa puta usando tus poderes? ¿Quieres romper nuestra asociación comercial por esa muñeca sexual tuya? En el momento en que Leopold dejó de hablar, Alaric ni siquiera tuvo la oportunidad de decir nada cuando todos los presentes dentro del reino oculto sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Anastasia la vi rápidamente miró hacia Anastasia para decir algo, ya que sabía que ella era la fuente del escalofrío que acababa de sentir, pero sus palabras se atascaron en su garganta cuando la miró y vio que sus ojos se habían transformado en brillantes ojos dracónicos violetas. Al mirar esos ojos, sintió como si estuviera mirando a un depredador superior que podría devorarlo en cualquier momento. Leopold fue quien se vio más afectado por la presión ya que la mirada de Anastasia estaba fija en él. Cuando el vampiro miró a Anastasia y vio sus brillantes ojos morados, su rostro se puso mortalmente pálido y su cuerpo comenzó a temblar. De repente, los instintos de Leopold comenzaron a gritar y lo instaron a mover su cuerpo. Sus instintos le gritaban que si no se movía, moriría. Re 5 5 de las últimas historias 5 n noviembre 5 lvin. Com. Sintiendo la sensación de muerte, Leopold reunió todo su poder y movió su cuerpo ligeramente. En el momento en que movió su cuerpo ligeramente, barra oblicua. Aruk. Una intensa luz negra brilló, brotó sangre roja y uno de los brazos de Leopold fue cortado. Mientras gritaba de dolor y horror, Leopold rápidamente se alejó porque se dio cuenta de que si no hubiera movido su cuerpo en el último segundo, en lugar de su brazo, le habrían cortado la cabeza. Después de alejarse, Leopold se giró y miró hacia atrás para ver quién lo atacaba, y en el momento en que miró hacia atrás, su pálido rostro se volvió aún más pálido porque se dio cuenta de que el atacante era en realidad su propia sombra, que de alguna manera había cobrado vida y estaba de pie detrás de él mientras sostiene una guadaña en sus manos. ¿Qué qué es esto? Preguntó Leopold, el miedo llenando sus ojos mientras miraba su propia sombra, que había cobrado vida y estaba de pie mientras sostenía una guadaña. La sombra negra no respondió a la pregunta de Leopold y blandió su guadaña en su dirección, queriendo cosechar su vida. Una vez más, los instintos de Leopold gritaron de horror e inmediatamente se agachó mientras sostenía su brazo cortado para detener la hemorragia. En el momento en que Leopold se agachó, una intensa luz negra salió disparada de la guadaña de la sombra y apenas alcanzó su cabeza. Leopold tragó saliva con miedo porque no podía entender lo que estaba pasando. Pero pronto, notó que el aura de la sombra disminuyó mucho después de su último ataque y se fue desvaneciendo lentamente. Al ver la sombra desvanecerse, Leopold pensó que era su oportunidad de atacarla, pero antes de que pudiera hacer algo, una mujer pelirroja apareció frente a él y al segundo siguiente y boom. Leopold recibió un poderoso puñetazo en el estómago que creó ondas sónicas y voló hacia atrás como si hubiera sido alcanzado por un tren bala. Siga nuevas historias en N5V, E, LV barra in. Com estallido. Con un fuerte estallido, el vampiro se estrelló a unos pocos kilómetros de distancia y continuó tosiendo bocanadas de sangre con sus órganos internos mezclados. Alaric quedó estupefacto por el repentino giro de los acontecimientos. Antes, cuando Leopold llamó perra a Anastasia, pensó que ella no lo atacó porque no tenía todo su poder, pero al ver la forma en que estaba golpeando a Leopold, ahora se dio cuenta de que estaba completamente equivocado. Aunque realmente quería saber cómo podía vencer a Leopold así con su poder limitado, sabía que no era el momento de pensar en eso. Por la forma en que Anastasia estaba atacando, estaba seguro de que quería matar a Leopold por lo que había dicho antes y no podía permitir que eso sucediera. Los vampiros del imperio luna de sangre no lo dejarán pasar si un evolver central de rango 5 muere aquí, pensó Alaric en voz alta e inmediatamente apareció frente a Anastasia, que se dirigía hacia Leopold. Detente, detente, no puedes matarlo o habrá cállate, Alaric. No importa lo que digas, hoy voy a matar a este vampiro bastardo, Anastasia no dejó que Alaric terminara lo que estaba diciendo y gritó con una voz llena de ira. Alaric quería decir algo, pero antes de que pudiera, vio que ella desapareció de su vista y apareció frente a Leopold, rompiéndole la cara con sus puños. Rápido, Alaric quedó desconcertado cuando Anastasia desapareció repentinamente de su vista porque no podía ver cómo se movía. Una vez más se sorprendió ya que no podía entender cómo ella había aumentado tanto sus poderes, pero dejó de pensar en eso cuando vio que Anastasia también le había cortado el segundo brazo a Leopold. Aruc. Leopold gritó de dolor y miró a la mujer pelirroja que arrojó su brazo cortado con una mirada de absoluto horror. Su rostro quedó completamente desfigurado debido a los golpes anteriores y casi todos sus dientes estaban rotos. Te di la oportunidad de irte a la mierda antes, pero solo tuviste que abrir tu sucia boca una vez más, dijo Anastasia y pisoteó uno de sus pies, convirtiendo los huesos de sus piernas en polvo. Aruc. Leopold gritó de dolor y quiso retroceder, pero decenas de manos negras salieron del suelo y lo mantuvieron en un lugar, impidiéndole alejarse. En tu próxima vida, piensa cien veces antes de abrir la boca para decir algo, dijo Anastasia con voz fría y una cuchilla negra de casi dos metros de largo apareció en su mano. La hoja del Cleaver estaba grabada con cientos de runas misteriosas y tenía un mango de color plateado y dorado. En el momento en que Anastasia sacó el Cleaver, un aura peligrosa llenó todo el reino oculto. Todo el cuerpo de Leopold tembló cuando vio al Cleaver negro y una sensación de muerte envolvió su cuerpo. Anastasia miró a Leopold, que temblaba de miedo con una mirada fría en su rostro y levantó el cuchillo. Pero antes de que pudiera atacar, apareció un círculo mágico debajo de Leopold y él desapareció de allí. Los ojos de Anastasia se entrecerraron cuando vio esto y miró hacia atrás. Al mirar hacia atrás, vio a Leopold inconsciente detrás de Alaric. ¿Qué estás tratando de hacer, Ala? Debería ser yo quien te pregunte. ¿Qué crees que estás haciendo, Anastasia? ¿Estás loca? Alaric no dejó que Anastasia terminara la frase y preguntó con voz seria. Deberías conocer las consecuencias de matarlo. Es un maldito evolucionador central de rango 5. ¿Crees que los vampiros se lo tomarán a la ligera si lo matas aquí? Sabes que la relación entre el imperio Bloodborne y yo no es buena desde quieren apoderarse del bosque oscuro y asimilarlo a su territorio. En el momento en que mates a este tipo, lo usarán como excusa para declarar la guerra al bosque oscuro. Anastasia quedó atónita cuando escuchó la voz seria de Alaric y algo de racionalidad volvió a sus ojos. Respiró hondo unas cuantas veces para calmarse y bajó su cleaver. Sé que estás enojado, pero deberías calmarte porque matarlo traerá problemas no solo a nosotros sino incluso a él, ya que él también vive en el bosque oscuro. Anastasia cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió de nuevo, sus brillantes ojos violetas dracónicos volvieron al negro normal. Guardó su cuchilla y caminó hacia Leopold. Diez segundos, sintió la condición de su alma y notó que podía usar la resonancia espiritual solo durante diez segundos más. ¿Qué estás haciendo? Alaric se alarmó cuando la vio caminar hacia Leopold porque pensó que todavía quería matarlo. Calma tus tetas, no lo voy a matar, dijo Anastasia y llegó frente a Leopold. Esta mujer, realmente no tiene un filtro dentro de su boca, pensó Alaric con la boca temblorosa, pero cuando vio lo que Anastasia estaba haciendo, sus ojos se abrieron en estado de shock. Tu Alaric observó con los ojos bien abiertos mientras Anastasia colocaba una de sus manos sobre la cabeza de Leopold y murmuraba algunas palabras extrañas. Pronto, un círculo mágico negro oscuro y de aspecto siniestro apareció sobre el rostro de Leopold y se hundió dentro de su piel. Anastasia jadeó pesadamente una vez que el círculo mágico se hundió dentro del rostro de Leopold y arrojó su cuerpo hacia Dark Star, que yacía inconsciente en el suelo. Cúralos y usa tu habilidad para alterar sus recuerdos, le dijo a Alaric y finalmente dejó de usar la técnica de resonancia espiritual. Avísame cuando decidas enviar a tus subordinados al bosque oscuro para buscar la entrada al reino secreto, dijo Alaric mientras le pasaba la piedra de la iluminación a Leopold. Leopold le quitó la piedra de la iluminación a Alaric y le dio un anillo de almacenamiento con una expresión de dolor en su rostro. «Eres realmente un bastardo codicioso», dijo Leopold con voz llena de odio mientras observaba a Alaric guardar el anillo de almacenamiento que le dio. «Gracias por el cumplido», dijo Alaric con una sonrisa orgullosa en su rostro, apenas conteniendo la risa. «Por cierto, ¿pasó algo antes?» Leopold preguntó de repente mientras se frotaba las sienes porque sentía un ligero dolor de cabeza. «¿De qué estás hablando?» Alaric preguntó con una mirada confusa en su rostro. Leopold no dijo nada y miró a Dark Star, que estaba detrás de él. Cuando Dark Star sintió la mirada de Leopold, sacudió la cabeza, indicando que no pasó nada. «¿Estoy pensando demasiado?» Leopold pensó y suspiró, atribuyendo su dolor de cabeza a la pérdida de 110 millones de piedras de esencia de alto nivel. Miró de reojo y vio a la mujer pelirroja que, según Alaric, era la subordinada de su gobernador sentada cerca del estanque. Cuando Leopold vio a la mujer pelirroja, por alguna razón, su rostro se puso pálido y sintió un miedo instintivo hacia ella. «¿Leopoldo, eh?» Leopold volvió a sus sentidos y miró a Alaric, quien lo miraba con el ceño fruncido. «¿Qué ocurre?» Preguntó el zorro con una expresión de preocupación en su rostro. «¿Todo tu cuerpo está temblando?» Leopold respiró hondo y sacudió la cabeza. «Nada, estoy bien», dijo y se puso de pie. «Regresaré ahora. Encuentra las nuevas cinco primeras cinco novelas en N-5 Belvin». Con por alguna razón, Leopold ya no quería permanecer en el reino oculto de Alaric. Sintió que este lugar era muy desafortunado para él, y si se quedaba aquí por más tiempo, su vida estaría en grave peligro. «¿Vas a regresar?» Alaric preguntó con voz sorprendida. «¿Por qué no te quedas unos días? Ha pasado un tiempo desde que nos conocimos, hagamos una gran fiesta esta noche». Leopold sacudió la cabeza al escuchar a Alaric. «Gracias por la oferta, Alaric, pero quiero resolver el problema relacionado con esos dos ladrones lo antes posible, así que tal vez la próxima vez». Es así, Alaric suspiró y parecía bastante decepcionado, pero aún así asintió con la cabeza y miró hacia atrás. «Aruto, por favor escóltalos». «Sí padre». Alaric se sorprendió un poco cuando escuchó la fuerte respuesta de Aruto, ya que sintió que este tipo estaba demasiado emocionado para escoltarlos afuera. «No me digas que estaba decepcionado porque lo ignoramos durante toda la conversación y ahora está emocionado porque finalmente le pedí que hiciera algo», pensó Alaric y se sintió mal por haberse olvidado por completo de este pequeño zorro. «Aruto, después de escoltarlos, ve al área central y riega mis plantas». «Aruto, que estaba a punto de escoltar a Leopold afuera, se detuvo y miró a Alaric con ojos llorosos». «Sí, padre», dijo con voz emocionada y estaba feliz de que no lo olvidaran y finalmente tuviera algo que hacer. Alaric asintió con la cabeza con una sonrisa amable y dijo con voz alentadora. «Ve, hijo mío, riega las plantas de la zona central y hazte un nombre en este mundo». «Sí, padre». «No te decepcionaré». Aruto gritó con voz seria y rápidamente se dirigió hacia la salida del reino secreto. Quería escoltar a Leopold afuera lo antes posible para poder regar las plantas y hacerse un nombre para que su padre no lo olvidara en el futuro. Anastasia, Leopold y Dark Star observaron la conversación entre padre e hijo con miradas secas y decidieron no decir nada. Leopold miró hacia Anastasia por última vez antes de seguir al entusiasta Aruto y pronto abandonar el reino oculto. «Uf». En el momento en que Leopold abandonó el reino oculto, Alaric suspiró aliviado y se alegró de que su plan funcionara y el vampiro no se diera cuenta de nada. Miró a Anastasia y quiso decirle que era demasiado impulsiva, pero antes de que pudiera decir algo, una estructura negra de forma triangular cubrió a Anastasia. «Voy a dormir un rato». Escuchó la voz de Anastasia y descubrió que incluso con sus poderosos sentidos espirituales, no podía ver el interior de la estructura de forma triangular. «Esta estúpida mujer es tan impulsiva como siempre. Usar ese tipo de técnica en un core volver de rango 5 cuando ni siquiera tiene todo su poder», dijo en voz baja y suspiró mientras miraba al cielo. «Maldita sea, ¿por qué siento que de repente me convertí en el padre de un niño problemático?» Alaric refunfuñó en voz baja, sin embargo, el niño problemático no es un niño en absoluto y es tan viejo como el mundo. «Sí mismo. Bastardo astuto, estás hablando algo grosero sobre mí, ¿verdad?» Alaric de repente escuchó una voz fría y comenzó a sudar. «¿De qué estás hablando, maldita mujer, duerme ya? No quiero que mueras aquí y liberes ese armagedón dormido». Alaric escuchó una ligera risa desde el interior de la estructura de forma triangular y pronto el silencio descendió dentro del reino oculto. «Ya que ella puede reír así, debería estar bien», murmuró Alaric y su cuerpo lentamente comenzó a desvanecerse del reino secreto. «Mientras ella se recupera, debo hacer algunos preparativos para los vampiros que vendrán aquí en el futuro para buscar la entrada al reino secreto». Dentro de la tumba del antiguo, Evan se sentó encima de Biscuit con los ojos cerrados mientras volaba hacia la primera capa a gran velocidad. Chillido. De repente, Biscuit chilló fuertemente, obligando a Evan a abrir los ojos. Cuando Evan abrió los ojos y miró frente a él, vio que las nupes sombrías de la segunda capa comenzaron a desaparecer y algo más comenzó a aparecer frente a su visión. Al principio, el paisaje frente a él era bastante vago ya que su visión estaba obstruida por una extraña niebla. Pero pronto, la niebla en el área desapareció y su visión se aclaró. En el momento en que su visión se aclaró y Evan vio lo que había frente a él, abrió mucho los ojos en estado de shock. ¿Qué diablos es esto? La tercera capa de la tumba siempre permanece brillante con un sol brillando en el cielo despejado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El cielo de la segunda capa siempre está cubierto de lúgubres nupes negras, creando una atmósfera inquietante. Y cuando Biscuit avanzó y la niebla que obstruía la visión de Evan se disipó, la primera capa de la tumba finalmente apareció ante su vista y la vista frente a él lo sorprendió. A diferencia de las dos capas anteriores, el cielo de la primera capa estaba lleno de hermosas estrellas que brillaban como gemas en el claro cielo nocturno. Al mirar el hermoso cielo nocturno lleno de millones de estrellas, Evan no pudo evitar maravillarse ante su belleza, pero lo que lo sorprendió no fue el hermoso paisaje, sino algo completamente diferente. ¿Qué diablos es esa cosa? Evan murmuró con voz sorprendida mientras miraba el pilar de una luz mitad negra y mitad dorada que atravesaba el cielo o a lo lejos. Al mirar la columna de luz que parecía ir a un mundo completamente diferente al atravesar el cielo, la boca de Evan se secó y su corazón comenzó a latir a gran velocidad. No sabía por qué, pero por alguna razón, sentía una sensación de familiaridad por parte del pilar de luz. Respiró hondo para calmar los latidos de su corazón y sacó el mapa que encontró en la dimensión de la cueva de Octavius. Mirando el mapa y estimando la ubicación de la columna de luz, confirmó que la columna de luz estaba ubicada en el lugar marcado en el mapa con el nombre de altar central. Octavius me dijo que esta tumba fue creada para sellar algo, pensó Evan en voz alta al recordar lo que Octavius le dijo. Podría ser que la cosa o la persona que está sellada aquí esté dentro de esa columna de luz. Evan miró la columna de luz con los ojos entrecerrados, pero sabía que si quería obtener las respuestas a sus preguntas, tendría que ir allí él mismo. Respiró hondo y vio que estaba a punto de entrar a la primera capa. Con la velocidad de vuelo de Biscuit, le tomaría menos de dos minutos cruzar la segunda capa y entrar a la primera. A diferencia de la segunda capa donde la mayoría de los monstruos iban desde el nivel principiante rango 2 hasta el pico del rango 2 y solo unos pocos niveles principiante rango 3, la primera capa es más peligrosa ya que los monstruos nivel principiante rango 3 son bastante comunes aquí y allá. Incluso monstruos de nivel medio y máximo de rango 3 también, dijo Evan con voz seria y miró un pequeño objeto de forma triangular de color blanco en su mano. El pequeño objeto en sus manos era una baliza de alma hecha de las almas de los monstruos y evolucionadores principales de rango 2. Después de recolectar las almas de las personas que mató en el evento reciente y las almas de los monstruos que recolectó desde que ingresó a la tumba, finalmente tuvo suficientes almas para crear esta baliza. Usando esta baliza del alma, puede teletransportarse a 60.000 kilómetros de distancia en un instante. Aunque el alcance de los sentidos espirituales del pico de rango 3 y algunos poderosos monstruos de nivel medio de rango 3 pueden cubrir un área de más de 60.000 kilómetros, esta baliza del alma seguía siendo lo mejor para escapar en caso de que algo sucediera. El único problema que tuvo Evan con esta baliza del alma fue su consumo. Para teletransportarse a 60.000 kilómetros de distancia, tendría que usar toda su esencia mundial junto con parte de su energía de las sombras. Aunque el consumo fue un poco alto, a Evan no le importó porque valió la pena. Pero aún así, si tuviera más esencia mundial y pudiera crear más de un sulbeacón a la vez, me hubiera sido muy fácil escapar de cualquier tipo de peligro, dijo Evan en voz baja y sacudió la cabeza. Ahora que estoy en la cima del rango 1, necesito crear mi dominio, dijo mientras pensaba en la piedra del dominio del fuego que evolucionó hasta convertirse en la piedra del dominio del fuego de nivel perfecto hace apenas unos días. Capítulo 704 Evan quería usar la piedra de dominio perfecta e intentar crear su propio dominio, pero para crear su propio dominio, necesitaba convertir el 25% de su esencia mundial en la energía conceptual del vacío. Ya había convertido el 24% de su esencia mundial en energía conceptual del vacío y sólo necesitaba convertir un poco más de su esencia mundial antes de poder comenzar a crear su dominio. Tengo el cristal del vacío de bajo nivel que encontré dentro del vacío. Puedo usarlo para aumentar mi comprensión de la energía del vacío al 25% al instante, pero tengo la sensación de que este cristal del vacío sería más útil en el futuro, así que en su lugar en lugar de desperdiciarlo aquí, debería guardarlo por el momento, dijo Evan, ya que sabía que sólo necesitaba unos días más para alcanzar la marca del 25%, por lo que no era necesario que usara cristal vacío aquí. Pronto, las nupes lúgubres que cubrían el cielo desaparecieron y Evan finalmente entró en la primera capa. En el momento en que entró en la primera capa, un viento frío pasó a su lado y le hizo temblar. Maldita sea, ¿qué pasa con la temperatura aquí? Incluso con mis 150 puntos de resistencia, me siento como si estuviera sentado dentro de un estanque de agua helada, murmuró Evan y una capa muy tenue de fuego rojo del fuego prismático lo cubrió, calentando su cuerpo. Re 5 5 de las últimas historias 5 n noviembre 5 Albin. Com. Después de deshacerse del frío, Evan observó su entorno y notó que la gravedad en la segunda capa era mayor que la de la tercera capa, la gravedad en la primera capa era mucho mayor que la de la segunda capa. No sólo los monstruos, incluso el entorno de la primera capa es mucho más peligroso que el de la segunda y tercera capa, murmuró Evan y estaba a punto de pedirle a Biscuit que aterrizara en el suelo para poder acostumbrarse a la alta gravedad del primera capa antes de seguir adelante, pero antes de que pudiera decir algo, sintió algo y rápidamente le ordenó a Biscuit que se hiciera a un lado. Biscuit siguió la orden de Evan y en el momento en que se hizo a un lado, Silvido. Un rayo de poder helado que congeló el espacio mismo pasó a su lado. Después de fallar a Biscuit, el rayo de poder helado continuó avanzando y pronto golpeó una montaña gigante de miles de metros de altura, congelándola por completo. Evan tragó saliva cuando vio el poder del rayo de hielo y miró en la dirección de donde vino el ataque, sólo para ver un oso gigante de 20 metros de altura, cubierto de pelaje blanco como la nieve, mirándolo con sus profundos ojos azules. ¡Boom! Una explosión masiva sacudió el área inicial de la primera capa cuando una tormenta de llamas negras y una ventisca helada chocaron, convirtiendo la sección norte en un mar de llamas negras y la región sur en un paisaje invernal congelado en hielo. Rugido. En medio de la caótica escena, un oso de casi 20 metros de altura cubierto de pelaje blanco como la nieve rugió de ira y miró al pájaro negro que volaba alto en el cielo con ojos llenos de odio. El oso levantó su enorme pata para golpear al pájaro usando su habilidad, pero de repente, el entorno a su alrededor se volvió rojo carmesí y el olor llenó el aire. En el momento en que los alrededores se pusieron rojos, el cuerpo del oso se congeló y sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta de que no podía mover su cuerpo. El oso sintió como si su propia sangre se hubiera vuelto contra él y detuviera sus movimientos. De repente, un poder masivo surgió dentro del cuerpo del oso como un tsunami y usando su fuerza bruta, se liberó de las restricciones y recuperó el control sobre su cuerpo en menos de dos segundos. Aunque rápidamente recuperó el control sobre su cuerpo, esos dos segundos fueron más que suficientes para significar su desaparición. La temperatura helada de la primera capa de repente se volvió cálida y cuando el oso miró la fuente del calor, vio en algún momento, sin darse cuenta, que había aparecido un círculo mágico de casi 100 metros de ancho brillando con espeluznantes llamas negras bajo sus pies. El oso quería escapar del alcance del círculo mágico o usar su habilidad de hielo para protegerse, pero antes de que pudiera hacer algo y FWSHHHH. Una columna de llamas negras se levantó del suelo y envolvió al oso. Rugido. Evan, que estaba parado a unos cientos de kilómetros de la escena de la pelea, escuchó el doloroso rugido del oso y tuvo que admitir que la columna de llamas negras se veía bastante hermosa mientras se elevaba hacia el cielo lleno de estrellas. La columna de llamas duró unos 5 segundos antes de desaparecer y revelar la figura de un oso negro carbonizado. Este tipo todavía está vivo, Evan levantó una ceja sorprendido cuando sintió que el oso todavía estaba vivo incluso después de haber sido quemado por las poderosas llamas de Biscuit. La temperatura de la llama negra que envolvió al oso antes no era una broma, ya que aunque Evan estaba a unos cientos de kilómetros del lugar del ataque, todavía podía sentir la intensidad de esa llama. Después de ser quemado dentro de la columna de llamas negras, la vitalidad del oso era muy débil y quería huir porque sabía que quedarse allí significaría una muerte segura. Pero en el momento en que se dio la vuelta para huir, una figura negra con dos cuernos y ojos de color púrpura ardiente apareció frente a él. La figura negra tocó el cuerpo del oso con una de sus manos a la velocidad del rayo y al segundo siguiente, una voz fría resonó por todos los alrededores. Alboroto de sangre. En el momento en que sonó la fría voz de la figura, estallido. 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 El sonido de pequeñas explosiones resonó desde el interior del cuerpo del oso cuando su propia sangre se convirtió en una bestia, causando que todos sus órganos internos, incluidos el riñón, el corazón y el hígado explotaran debido al alboroto de la sangre. La dura piel del oso gigante se desgarró debido al alboroto de sangre y cayó al suelo con sangre goteando de su boca y ojos y pronto, su fuerza vital desapareció. Evan miró la figura negra que mató al oso y sus sentimientos hacia esta sombra no muerta fueron un poco complicados. El que acabó con el oso de nivel principiante de rango 3 fue obviamente la sombra no muerta de Zoda. Evan no sabía por qué, pero cuando usó la resurrección de las sombras en Zorda, incluso con las restricciones de dos niveles en su habilidad, logró convertirlo en un Shadow Undead. Después de convertir a Zorda en un no muerto de las sombras, usó su resurrección de las sombras en otros evolucionadores principales de rango 2 que había matado, pero tal como esperaba, su habilidad no funcionó en ellos. Ahora estaba seguro de que la razón por la que podía ignorar la restricción de su habilidad tenía algo que ver con los demonios y este rasgo está de alguna manera relacionado con su raza el Taron que le da una presencia similar a la de los demonios. Era una pena que entre los cientos de demonios que había matado, sólo Zorda estuviera en la cima del rango 2, de lo contrario habría intentado convertir a más demonios del rango 2 en no muertos de las sombras. Mirando a Zorda que arrastraba el cuerpo carbonizado del oso hacia él, Evan suspiró y sacudió la cabeza. Tenía sentimientos encontrados hacia esta sombra no muerta ya que fue él quien mató a Carla, pero al mismo tiempo, sabía que una vez que convierte a alguien en una sombra no muerta, se convierte en una persona completamente diferente, por lo que no está mal decir que la sombra no muerta frente a él no tiene nada que ver con la muerte de Carla. Pronto, la sombra no muerta de Zorda trajo el cuerpo carbonizado del oso cerca de Evan y, sin decir nada, Evan envió el cuerpo y a Zorda de regreso a su almacenamiento de sombra. Después de enviarlo de regreso, Evan una vez más suspiró y se sentó en la parte trasera de Biscuit. Miró el mapa que obtuvo de la dimensión de la cueva de Octavius y después de contemplarlo por un momento, decidió ir primero a la ubicación del Time Liquid ya que estaba más cerca de su ubicación actual y con la ayuda de Biscuit, podía llegar allí en menos de un minuto. Cinco días. En la primera capa, Evan no tenía intenciones de buscar cosas aleatorias ya que quería ir a la ubicación del altar central lo antes posible. Ni siquiera envió a sus sombras no muertas a buscar las cosas porque sabía que la primera capa era muy peligrosa y quería tenerlas con él todo el tiempo. El área exterior de la primera capa estaba habitada principalmente por monstruos que iban desde el nivel principiante de rango 2 hasta el pico de rango 2 y ocasionalmente monstruos de nivel principiante de rango 3. Encuentra las nuevas cinco primeras cinco novelas de Nenebarra 5 Belvin. Con Con Biscuit y sus sombras no muertas, Evan no tenía miedo de estos monstruos, por lo que se movieron rápidamente hacia la ubicación del agua del tiempo. Después de aproximadamente un día de vuelo, Evan le dio unas palmaritas en la cabeza de Biscuit y le dijo que dejara de volar y descansara un poco. A diferencia de sus sombras no muertas que tenían una resistencia ilimitada, Biscuit todavía estaba vivo y necesitaba descansar para mantener su condición óptima. Biscuit era un monstruo de rango 3 y podía volar fácilmente durante unos días, pero Evan quería que mantuviera su condición óptima todo el tiempo porque sabía lo peligrosa que era la primera capa y por eso le dijo que descansara un poco. Al escuchar la orden de Evan, Biscuit orgeó alegremente y pronto aterrizó cerca de un lago de agua, lleno de diferentes tipos de flores y plantas a su alrededor. Evan bajó de la espalda de Biscuit una vez que aterrizó y admiró el hermoso lago que estaba iluminado por la luz de las estrellas brillantes. Mientras Evan miraba alrededor del lago, de repente notó algo en el otro extremo del lago. Levantó una ceja cuando notó que había algo al otro lado del lago, pero no podía verlo con claridad ya que estaba oculto debido a la niebla. Evan intentó ver que era usando la habilidad ojo de águila y al usarla, vio una pequeña cabaña en el otro extremo del lago. ¿Una choza? Evan quedó desconcertado cuando vio que lo que notó al otro extremo del lago era en realidad una cabaña. ¿Por qué hay una choza en este tipo de lugar? Evan murmuró con el ceño fruncido al darse cuenta de que quien creó esta cabaña lo hizo con mucho cuidado, como si quisiera vivir en ella por mucho tiempo. Normalmente, no habría sido extraño ver una cabaña en un lugar tan hermoso como este. El lago tranquilo, lleno de flores y plantas, sin la presencia de ningún monstruo, era un lugar ideal para establecerse para cualquiera que quisiera vivir con la naturaleza. Siga a las últimas novelas 55N5 Belvin. Com. Pero el problema era que este lugar estaba dentro de la tumba de los antiguos. Entonces, idealmente, no debería haber una cabaña como esta aquí porque, aparte de los monstruos, nadie vive dentro de la tumba. ¿Podría ser que esta cabaña fue creada por alguien que entró en la tumba cuando se abrió por última vez hace diez años? Dijo Evan mientras miraba la pequeña cabaña que estaba iluminada por Starlight y después de pensar un rato, decidió echarle un vistazo. Biscuit ya había escaneado el área y el lago usando sus sentidos espirituales y confirmó que no había ningún monstruo en su entorno, por lo que Evan no estaba preocupado por ellos. Biscuit, volveré en un rato, le dijo Evan al pájaro negro que yacía perezosamente en el suelo y voló hacia el otro extremo del lago. Biscuit nos molestó en abrir los ojos y solo asintió con la cabeza cuando escuchó a Evan. El lago no era grande, así que en solo unos segundos, Evan llegó al otro extremo del lago. Al llegar al otro extremo del lago, se sorprendió aún más porque el césped, las flores y las plantas alrededor de la cabaña estaban cuidadosamente cortados y organizados como si alguien los cuidara de diario. Al ver esta situación antinatural, la conciencia de Evan se disparó por las nupes y miró todo con atención. ¿Alguien vive aquí? Evan pensó para sus adentros y miró la pequeña cabaña frente a él con una mirada cautelosa en su rostro. Pensó por un segundo y en lugar de revisar la cabaña por sí mismo, convocó a uno de sus no muertos sombra y lo envió a abrir la puerta de madera de la cabaña. Pronto, la sombra no muerta se detuvo frente a la cabaña de madera y empujó la puerta ligeramente. Pero para sorpresa de Evan, la sombra no muerta no pudo abrir la puerta. Usa toda tu fuerza, dijo Evan a la sombra del no muerto cuando vio que no podía abrir la puerta. Pero para su absoluta sorpresa, incluso después de usar toda su fuerza, la sombra no muerta no pudo abrir la puerta. El rango de shadow un de hada quien envió para abrir la puerta estaba en el nivel de principiante, rango 2. Un no muerto sombra de nivel principiante rango 2 puede incluso destruir una montaña si usa toda su fuerza, pero el mismo no muerto sombra no puede abrir la puerta de madera de apariencia aparentemente normal incluso después de usar toda su fuerza. ¿Qué clase de puerta de madera enfermiza es esta? Evan murmuró con una expresión sin palabras en su rostro y después de dudar por un momento, caminó hacia la puerta él mismo. Le pidió a la sombra no muerta que retrocediera y tocó la puerta con una de sus manos para abrirla. Estaba listo para usar todo su poder, pero, sonido metálico seco. En el momento en que tocó la puerta, se escuchó un ruido metálico y la puerta de madera se abrió. Evan miró la puerta de madera con una expresión en blanco en su rostro y la empujó ligeramente. Mientras la empujaba ligeramente, la puerta comenzó a abrirse lentamente. ¿Hay una cerradura con huella dactilar en esta puerta? Evan pensó con la boca torcida, sintiendo que algo andaba mal con esta cabaña. Su sombra no muerta usó toda su fuerza pero la puerta ni siquiera se movió, pero se abrió en el momento en que la tocó. No me digas que esta cabaña también está relacionada de alguna manera con ese tipo, dijo Evan en voz baja mientras la puerta de madera se abría por completo. Cuando se abrió la puerta, una pequeña habitación de aspecto sencillo apareció ante la vista de Evan. Dentro de la cabaña, aparte de un pequeño lecho de paja, no vio nada. Evan usó sus sentidos espirituales para mirar dentro de la cabaña, pero aún así, no encontró nada inusual dentro. Ordenó a su sombra no muerto, a quien había convocado antes, que entrara a la cabaña, pero cuando la sombra no muerto intentó entrar a la cabaña, apareció una barrera frente a él, impidiendo que la sombra no muerto entrara. Evan levantó una ceja cuando vio la barrera y trató de tocarla con la mano, pero en lugar de tocar la barrera, sus manos la atravesaron como si la barrera no existiera. ¿Soy el único que puede entrar? Evan murmuró con una mirada confusa cuando vio que sus manos atravesaron fácilmente la barrera. Al mirar la pequeña cabaña, no sintió ningún peligro e incluso sus instintos estaban completamente tranquilos. Aunque sabía que la cabaña era realmente extraña, algo dentro de él le decía que siguiera adelante, y eso es exactamente lo que hizo. Mientras daba un paso adelante y atravesaba la barrera, Evan sintió que su entorno se envolvía y se retorcía y en el momento en que sus pies tocaron el piso de madera de la cabaña, su mente se quedó en blanco por una fracción de segundo. Cuando recuperó sus sentidos, vio que en lugar de la cabaña, estaba parado dentro de una habitación pequeña y de aspecto desordenado. Evan miró a su alrededor y, por alguna razón, sintió que la habitación desordenada le parecía bastante familiar. Cuando miró a su alrededor y vio una cama individual, con muchos libros y juegos esparcidos por todos lados, los ojos de Evan se abrieron en shock y finalmente recordó por qué este lugar le resultaba familiar. «¿Esta, no es esta mi habitación cuando estuve en la tierra?» Evan miró la pequeña habitación desordenada con una expresión de sorpresa en su rostro. «¿Cómo es esto posible?» murmuró y trató de usar sus ojos del abismo, pensando que estaba en una ilusión. Pero para su sorpresa, cuando intentó usar la habilidad de Yeso Favis, se dio cuenta de que no podía usarla, no, era correcto decir que no podía usar ninguna de sus habilidades. «No hay esencia mundial dentro de mi cuerpo, ¿y por qué yo? ¿Por qué me siento tan débil?» Evan caminó rápidamente hacia el espejo que estaba en la esquina de la habitación, pateando algunos de los videojuegos y novelas que estaban esparcidos por el suelo en el proceso. «Tus historias favoritas sobre 5O barra, V, 5LB5N. C5M». Tan pronto como Evan llegó frente al espejo y miró su apariencia, aspiró una bocanada de aire frío y abrió mucho los ojos. Esto respiró pesadamente mientras miraba al chico de cabello negro y ojos negros de apariencia promedio en el espejo con los ojos bien abiertos. «Este soy yo cuando estaba en la tierra». Evan tocó el espejo y el suelo de la habitación para confirmar si estaba en una ilusión o no, pero cuando los tocó, todo parecía real. «¿Qué está pasando? ¿Regresé al pasado?» Evan trató de mantener la calma y analizar su situación, pero cuanto más miraba la habitación donde solía vivir, más caóticos se volvían sus pensamientos. Miró alrededor de la habitación y pronto caminó hacia el escritorio de estudio donde estaba su viejo teléfono inteligente. Cogió su teléfono inteligente y miró la fecha. 29 de febrero de 2020. Al mirar la fecha, sus ojos se abrieron de par en par una vez más. «Joder, no es sólo un día antes de morir», Evan maldijo en voz alta porque todavía recordaba que tenía que ir a una entrevista el 1 de marzo de 2020 y que recibió su boleto de transmigración ese día. «¿Qué diablos está pasando aquí?» Intentó comunicarse con sus no muertos de las sombras utilizando los sentidos de las sombras, pero descubrió que también era inútil. Actualmente, él era simplemente un humano normal sin ningún poder y no podía hacer nada. «Toc toc». Justo cuando Evan estaba pensando en su complicada situación, escuchó el sonido de una puerta tocando. Al escuchar el sonido de los golpes, su expresión rápidamente volvió a la normalidad y levantó una ceja. «¿Quién podría ser?» Murmuró con una mirada cautelosa en su rostro porque a pesar de que había pasado un tiempo, todavía recordaba claramente que la cantidad de veces que alguien lo visitó en su departamento durante el tiempo que vivió en la Tierra se podía contar con una sola mano. Miró alrededor de su habitación y pronto encontró una tubería de acero. Tal vez era por no poder usar sus poderes que estaba un poco paranoico, pero sus instintos le decían que la persona que estaba tocando la puerta no era normal. Recogió el tubo de acero que todavía recuerda haber traído a casa, Estola, de una obra en construcción. «Por cierto, no recuerdo por qué robé, quiero decir, ¿por qué traje esta pipa a casa?» Pensó Evan con una expresión extraña en su rostro mientras caminaba hacia la puerta mientras sostenía el tubo de acero en sus manos. «Toc toc». Respiró hondo después de detenerse frente a la puerta y la abrió lentamente. Intentó mirar a la persona que estaba afuera a través del pequeño espacio, pero al ver al individuo, sus ojos se abrieron como platos. Que Evan quiso cerrar la puerta después de ver quién, o más bien que, estaba afuera, pero de repente, perdió el control de su cuerpo. Aunque no quería abrir la puerta, su cuerpo se movió solo y la abrió por completo. Cuando la puerta se abrió, algo parecido a una masa de humo negro con dos brazos apareció frente a él. Evan quería usar el tubo de acero que sostenía para golpear a la extraña entidad, pero su cuerpo aún no estaba bajo su control. «Estás aquí», de repente, la boca de Evan se abrió por sí sola y se hizo a un lado, permitiendo que la extraña figura entrara a la habitación. «¿Qué carajo está pasando?» Evan intentó mover su cuerpo, pero sólo pudo observar cómo su cuerpo se movía por sí solo e incluso permitió que la extraña figura entrara a su habitación. En su situación actual, sentía como si se hubiera convertido en un simple espectador y su cuerpo actuara por sí solo. «¿Es tiempo?» Evan preguntó una vez que la extraña figura entró en su habitación. «Sí, empezaré mañana». Cuando Evan, que estaba escuchando la conversación entre la extraña figura y su cuerpo, escuchó la voz de la figura negra, sintió como si alguien lo golpeara con un martillo. «No es esta, no es esta la misma voz que escuché dentro de la mazmorra del reino de las sombras cuando alguien me preguntó que quería sacrificar», pensó Evan con una expresión de sorpresa en su rostro, recordando su conversación con el espíritu de la torre de la ascensión. «El espíritu de la torre de la ascensión me dijo que esta voz pertenece a la voluntad del mundo. Entonces, ¿significa que lo que tengo delante es la voluntad de la tierra?» Capítulo 683 «Es mañana, eh», el cuerpo de Evan asintió con la cabeza al escuchar la figura negra y no dijo nada más. La figura negra tampoco dijo nada y comenzó a desvanecerse. En menos de un segundo, la figura desapareció de la habitación y Evan recuperó el control sobre su cuerpo. «¿Qué qué carajo fue eso?» Evan murmuró mientras jadeaba pesadamente y su cuerpo empapado de sudor frío. «Comenzaré mañana». De repente, las palabras pronunciadas por la figura resuenan en su mente y recuerda que mañana es el día en que sufrirá un accidente y morirá. «¿Qué está pasando aquí?» Evan murmuró mientras se agarraba la cabeza. «¿Regresé al pasado? Si es así, ¿quién era esa extraña figura negra? No recuerdo haberlo conocido un día antes de mi accidente». La mente de Evan era un completo desastre y no sabía lo que estaba pasando. Justo cuando intentaba descubrir su situación, un pequeño círculo mágico apareció bajo sus pies y desapareció de la habitación. La pequeña cabaña de madera en la que entró Evan estaba rodeada por una barrera transparente de color dorado. «¡Boom!» De repente, una pequeña bola de fuego de color negro golpeó la barrera de color dorado, creando una explosión masiva que destruyó todas las plantas y árboles de los alrededores. Pero incluso después de ser golpeada por la bola de fuego, la barrera de color dorado ni siquiera se movió. Además de eso, como si los alrededores de la cabaña de madera estuvieran rebobinándose en el tiempo, todo el daño causado por la bola de fuego desapareció lentamente y todo volvió a su estado anterior. Las plantas que fueron quemadas hasta convertirlas en cenizas volvieron a crecer y los árboles que fueron destruidos volvieron a la normalidad. Chillido. Biscuit chilló de frustración cuando vio esto y trató de romper la barrera de color dorado nuevamente. Desafortunadamente, todos sus ataques fueron inútiles contra la barrera e incluso el daño causado por sus habilidades desapareció sin dejar rastro. La razón por la que el pájaro estaba atacando la barrera fue que hace unos segundos, de repente sintió que su conexión con Evan, que formó después de darle la esencia de su alma, se volvió extremadamente débil. Pensando que Evan podría haber encontrado peligro, inmediatamente vino aquí para ayudarlo, pero en lugar de encontrar a Evan en una situación peligrosa, encontró esta barrera que cubría la cabaña de madera. Desde fuera de la barrera transparente, Biscuit pudo ver a Evan acostado en el lecho de paja dentro de la cabaña, y todo el lecho de paja brillaba con una luz azul profunda, liberando extrañas fluctuaciones de energía que no sólo perturbaban el espacio dentro de la cabaña sino que también parecían perturbar. El flujo del tiempo. Al mirarlo acostado en la cama, Biscuit sintió como si el alma de Evan hubiera abandonado su cuerpo y sólo estuviera mirando un cadáver. Pero sabía que Evan no estaba muerto porque todavía podía sentir la débil conexión con él, razón por la cual estaba tratando de romper la barrera. Desafortunadamente, la barrera era demasiado poderosa y sus ataques fueron inútiles. Justo cuando Biscuit estaba pensando en qué debería hacer para romper la barrera, sintió algo y miró hacia atrás, sólo para ver a alguien parado allí. ¿Qué es este lugar? Evan se preguntó con una expresión de confusión en su rostro mientras se encontraba parado en un lugar que parecía el pasillo de un hospital. Hace apenas un segundo, estaba en su departamento, pero de repente se encontró aquí. Caminó hacia la puerta de vidrio no muy lejos de él y notó que su apariencia seguía siendo la misma que en la Tierra. De repente, como antes, volvió a perder el control sobre su cuerpo y empezó a moverse por sí solo. Caminó hasta el final del pasillo donde se encontraba una habitación, y como un fantasma, su cuerpo atravesó la puerta cerrada de la habitación sin abrirla. ¿Qué demonios? Evan quedó atónito cuando atravesó la puerta como un fantasma y se sintió extraño porque no podía sentir ningún tipo de poder dentro de él. Al cruzar la puerta, Evan vio a dos personas dentro de la habitación. Un hombre y una mujer. La mujer yacía en la cama con mirada cansada, mientras el hombre sostenía en sus manos a un bebé recién nacido. Aunque la mujer parecía cansada, miraba al niño recién nacido con una mirada dulce y llena de amor. El hombre también estaba hablando algo, pero por alguna razón, Evan no podía oír sus voces. Su cuerpo todavía no estaba bajo su control, así que incluso si quisiera, no podría hacer nada. Después de mirar a la pareja por un rato, su cuerpo se acercó al hombre y su mirada se posó en el rostro del bebé. Evan no sabía por qué, pero al mirar al bebé, sintió que le resultaba algo familiar. No me digas, de repente, algo hizo clic dentro de su mente y, aunque no podía controlar su cuerpo, sus ojos aún se abrieron en estado de shock. No me digas que el bebé que sostiene este hombre soy yo. Evan miró al bebé con atención y sacudió la cabeza. De ninguna manera, ¿verdad? No es posible que haya sido un bebé en algún momento. Estoy seguro de que fui mayor desde el momento en que nací. Evan quería negar que el lindo bulto que sostenía el hombre no fuera él, ya que no podía imaginarse usando pañales. Pero cuanto más miraba al bebé, más seguro estaba de que este pequeño era él. Espera un segundo, dado que este bebé soy yo, ¿significa que el hombre y la mujer frente a mí son mis padres? Evan de repente pensó y miró al hombre y a la mujer. Hasta donde podía recordar, en la tierra creció en un orfanato y nunca vio a sus padres. Sólo supo que a los pocos días de su nacimiento, ambos murieron en un accidente. Al mirar al hombre y la mujer que hablaban felizmente, Evan no sabía qué debería sentir. Evan también se dio cuenta de que, así como él no podía oír de qué estaban hablando, la pareja tampoco podía verlo a pesar de que estaba parado justo al lado del hombre. Justo cuando Evan se preguntaba por qué estaba en ese lugar, de repente notó que la pareja dejó de hablar y no, en lugar de dejar de hablar, era más exacto decir que ambos se congelaron como si el tiempo a su alrededor se hubiera detenido. ¿Qué está sucediendo? Evan pensó internamente y trató de mirar a su alrededor para ver qué estaba pasando, pero aún no podía controlar su cuerpo por lo que estaba indefenso. De repente, vio aparecer la misma figura negra que vio antes en su habitación junto al hombre que sostenía al bebé. Sorprendentemente, a pesar de que la pareja se quedó congelada, el bebé aún podía mover su rostro e incluso cuando vio la extraña figura negra, no mostró ningún tipo de reacción. La figura negra no habló nada después de aparecer allí y apuntó con uno de sus dedos hacia el bebé, enviando una extraña energía dentro de él. En el momento en que la energía entró en el cuerpo del bebé, apareció un círculo mágico en su pecho, donde se encontraba su corazón, y perdió el conocimiento. Consulte nuevos capítulos de novela en noviembre sin Colvin. ¿Con qué diablos estás haciendo, bastardo? Evan se sorprendió cuando vio esto y quiso saber qué acababa de hacer este tipo, pero antes de que pudiera hacer algo, los alrededores a su alrededor se oscurecieron. Como era de esperar, es un inútil. Tienes razón. En la oscuridad, Evan escuchó la voz de un hombre seguido de una mujer. No sabía por qué, pero cuando escuchó estas dos voces, su expresión se torció de ira y su rostro se volvió extremadamente aterrador, como si quisiera matar a alguien. Lentamente, movió su cabeza en dirección a las voces y el espacio oscuro a su alrededor comenzó a iluminarse. Cuando giró la cabeza, aparecieron ante su vista dos figuras, cuyas apariencias no podía ver correctamente. Pero a Evan no le importaron las dos figuras cuyas apariencias no podía ver y sus ojos se detuvieron en una pequeña figura que yacía en el suelo. La pequeña figura también era un bebé, igual al que había visto hace unos segundos, pero a diferencia del bebé anterior, este bebé tenía orejas afiladas como de elfo y un aura de demonios a su alrededor.